Presidente, buena radio, radionext.com, la voz de la libertad, radio, radio, radionext.com Soy Javier Nieto, capitán de la Guardia Nacional, exiliado político venezolano La Voz de la Libertad Solo ocho son las estrellas de Chávez Millones son las de los venezolanos Radionext.com, la voz de la libertad Radio, radionext.com Soy Yuri López, ex jueza penal y exiliada política venezolana La Voz de la Libertad Combatimos dictaduras en cualquier rincón del mundo Donde fuese necesario Radio, radionext.com, la voz de la libertad Hola, soy Orlando Urdaneta Y te felicito porque si me estás escuchando Quiere decir que estás en sintonía de Radionext como yo Radio, radionext.com, la voz de la libertad Usted está en sintonía de Radionext.com, la voz de la libertad Transmitiendo desde el sur de la Florida A todos los confines del mundo Diciendo la verdad Y nada más que la verdad Hola, les habla Paul Sfeir Para invitarlos de lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami A pararse de pie y de frente Para decir la verdad Y nada más que la verdad En un espacio que hacemos ustedes y yo juntos De pie y de frente es un programa donde se habla como tiene que ser Y usted lo sabe De lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami Los espero aquí en Radio, radionext.com La voz de la libertad Queridos amigos de radionext.com La voz de la libertad Tengan todos ustedes muy buenas noches Bienvenidos sean a este de pie y de frente Hoy con Lucio, cuincio, cincinato También con Nitu Pérez Osuna Dentro de un par de minutitos nada más También con don Carlos Ortega Dentro de un par de minutitos nada más También con el doctor José Rafael Marquina Dentro de un par de minutitos Nada más va a estar con nosotros Y yo debo agradecer pues A nuestros hermanos de Libérenlos Ya Por ellos y para ellos Por los que se quedaron Los presos políticos La Organización de Derechos Humanos para las Américas Libérenlos Ya En Washington D.C. Trabajando pues Para toda la gente que está Con nosotros Para toda la gente Déjenme ver Tengo aquí una Aló Aló Bueno estamos intentando la comunicación con Lucio Cuincio Aló Lucio Lucio No estamos intentando la comunicación con Lucio Cuincio Bueno les decía Estamos abrazados Y somos parte de la campaña A favor de los derechos humanos de las Américas Con La Organización Libérenlos Ya Desde Washington D.C. Presidida por la doctora Yuri López Un trabajo enorme que se está haciendo Déjenme decirles Desde hace ya 6, 7 años Y pues que ahora estamos Ok Perfecto Si eso es lo que estoy intentando hacer Denme un segundito nada más mis amigos Que tenemos aquí un pequeñito detallito Vamos a ver que dice acá Tenemos un pequeño detalle Ok Vamos a intentar nuevamente la comunicación Les decía La organización Libérenlos ya A favor de los presos políticos La Organización de Derechos Humanos para las Américas También llegamos a todos ustedes Ah La página web Muy importante www.libérenlosya.com www.libérenlosya.com Y el twitter Que es Arroba Libérenlos ya Guión de subrayado También llegamos a todos ustedes Gracias a nuestros amigos De RapidVent Responsabilidad con Eficiencia Envíos aéreos y marítimos consolidados Door to door Desde los Estados Unidos a Venezuela Y desde Venezuela a los Estados Unidos Teléfono 305-468-9667 305-468-9667 Ese es teléfono aquí Y en Caracas El 210-5017 210-5017 Y también esta noche Está con nosotros Acompañándonos La pizzería La mejor pizzería Que yo creo que ha abierto Aquí en Miami En los últimos meses ¿Por qué no decir Probablemente en los últimos años? La pizzería de Orlando ¿Sí? De Orlando De Orlando Urdaneta Ustedes lo conocen Yo hoy He tenido el gusto De probar Una vegetariana Y probé una cosa Que tienen ahí Que se llama Pizzueta Que es una pizza Con Nutella Una cosa maravillosa La pizzería de Orlando Déjenme ver Si se lo puedo mostrar ahí La fotografía De Orlando Urdaneta Está ahí Ese es Orlando Orlando Urdaneta La pizzería de Orlando Y les voy a dar El número de teléfono De una 1-888-675-7617 1-888-675-7617 Y la página web es www.pizzadorlando.com Usted puede ordenar Él tiene pizzería Él tiene servicio de entrega 1-888-675-7617 Order Arroba Pizzadorlando.com Le damos la bienvenida A Orlando Urdaneta Y su pizzería Acompañándonos pues En las noches Aquí en Radio Nex Y ya tenemos con nosotros Creo ahora sí A Lucio Cuicio Lucio buenas noches Bienvenido Buenas noches ¿Cómo me está copiando? Sí Le escuchamos Bien Le escuchamos Creo que bastante bien Si me puede hablar Un poquito más Muy buenas noches Y bienvenido Bueno Bienvenido A todos Interesante La verdad que le escuchamos Bastante mal ¿Cómo me copian ahora? Sí Ahora parece que está Un poquito mejor Lucio Vamos a Si me habla Por favor Le puedo Lo puedo acomodar Un poquito ¿Cómo me está copiando ahora? Sí Ahora Ahora lo estamos Copiando un poquito mejor Cuénteme ¿Cómo están ¿Cómo están las noticias? ¿Cómo ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tengo entendido que vamos a tener más detalles con el doctor Marquina Pero Chávez parece que se fue a Cuba hoy Lucio Entendido En este momento Lucio Voy a Inmediatamente Estoy marcando ya Pues Para tener con nosotros A Nitu Pérez Osuna Y estoy marcando ya también Para tener con nosotros A A Don Carlos Ortega Creo que ya Nitu está con nosotros Nitu Buenas noches Buenas noches Paul ¿Cómo te va? Un gran abrazo Bien Mi corazón Bienvenida Muchísimas gracias Por acompañarnos Estamos intentando también La conexión con Don Carlos Ortega Desde Perú Y pues ya está Nitu con nosotros Lucio Gracias por la invitación Gracias general Por hacérmela Un millón de gracias De verdad que sí Bueno bien honrada Porque este programa cada día Tiene más oyentes Es impresionante Es impresionante Como por las redes sociales La gente empieza a conectarse Unos con otros Y los que no estamos En un En un Skype Sino que estamos en la calle Pues podemos enterarnos De lo que ustedes van hablando Porque las redes sociales Nos lo van informando Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Nitu De verdad gracias Por esa palabra Por ese estímulo Y eso es lo que hace Valer la pena Que nosotros sigamos Junto con las llamadas Los amigos Y las personas Que nos dan la oportunidad De compartir Y vamos a empezar A recibir las primeras llamadas Pero luego yo quisiera Entrar con Nitu Para ver De qué manera Nitu nos puede hacer Una radiografía De lo que ha ocurrido Del 7 de octubre Para acá Déjame recibir Una llamada Y ya Volvemos inmediatamente Con Nitu Adelante Buenas noches Estamos al aire Buenas noches Paul ¿Me oyes bien? Sí, perfectamente Adelante Hola Paul Te habla Betty Yusti Como siempre De pie y de frente Con ustedes Buenas noches Hola Betty Esperando este programa Para volver a agarrar ánimo Y seguir en la lucha Con este régimen Espero en Dios Que tu hermano Haya salido bien de todo Muy bien Gracias Dios Gracias Muchas gracias Tengo una pregunta Para el general Tú hablabas ahorita Que a partir del 7 de octubre Pero es que a mí me quedó Algo muy pendiente Con el general Lucio Que le mando mis salidos Y mi respeto Como siempre Pero a mí me gustaría saber Y que él me dijera Qué pasó Con la lista del CNE Que él nunca sacó Que él prometió Más nunca la publicó Quedamos así como que al aire Ok Perfecto Bueno Bueno Lamentablemente Esa lista Fue entregada A la gente De Enrique Cato Para que depuraron Para que depuraran El red Y a usted ve Que no le prestaron Atención Al igual Que dejaron La mesa Sola Por eso fue Que nos metieron En fraude Por eso fue Que me tiraron En fraude Usted Usted entregó Ustedes entregaron Las listas Ese programa Que Ese Ese listado Que se había obtenido Directamente Desde el Consejo Nacional Electoral Eso es afirmativo Y eso se entregó En las manos Y no hubo Fórmula Ahí déjale respuesta Ya tenemos A don Carlos Ortega Con nosotros Desde Perú Don Carlos Buenas noches Buenas noches Un gran abrazo Un saludo Muchísimas gracias Hola Mi querido amigo Carlos Ortega Hola Carlos Lo saluda Lo saluda Lucio Quincio Don Carlos Y está con nosotros También Nitu Pérez Osuna Desde Caracas Que bueno Saludos Para Lucio Y para Mi gran amigo Nitu Como están todos Aquí estamos Caramba Carlos Un gran abrazo Un gran placer Carlos Escucharte Y compartir Contigo Y con estos amigos Este programa Un abrazo fuerte Para ti Igual Para todos Ustedes Muchísimas gracias Nitu Después del 7 de octubre Han venido ocurriendo Una serie de eventos En Venezuela Las comunas Están presentes Hay una cantidad De información Que se maneja Todos los días Hay un procedimiento Se está tratando De lograr una amnistía Se está tratando De hacer que El país Tenga algún tipo De aspecto Más o menos Medio Cercano a lo normal A pesar de que Todos sabemos Que no es así Se está tratando De hacer que Que se le respeten Los derechos humanos A un grupo De personas Que están En un grupo De altísimo riesgo Humillados A la jueza FIUNY Nos enteramos En esta semana De esa atrocidad Horrible Que el gobierno Ha intentado Poner en duda Inclusive Pero tenemos Un presidente Chávez Que no está Simplemente No está No está No está presente Ha estado Aproximadamente Le sacaron una cuenta Como que nueve horas Ha estado al aire O ha estado presente En algo público Digamos Y hoy ha tenido Que salir a Cuba ¿Qué se siente En Venezuela Nitu? Nosotros no lo podemos Captar porque No estamos ahí ¿Qué se siente En Venezuela? ¿Qué se piensa? ¿Hay algún plan? ¿Hay alguna idea A futuro inmediato? Bueno Si yo fuera miembro Del Comité Nacional De COPEI Del SEM De Acción Democrática De las directivas De los partidos Primero Justicia Un Nuevo Tiempo Vanguardia Popular O cualquier otro Yo estaría Ya en este Estudio A ese cuerpo Directivo A ver Qué vamos a hacer Ante la posible Desaparición Del presidente Porque efectivamente Yo no sé Yo le ruego a Dios Que le larga vida Pero cada vez Son más continuas Las desapariciones Del presidente Esta vez Ha pedido Un permiso Sin fecha De retorno Este No sabemos Si es que piensa Que hace todo el mes Diciembre Dos meses O sea El hecho es Que todavía A estas alturas No ha No ha podido Juramentar Al ministro De la defensa Que era un acto Que se iba a hacer Hoy Día de la aviación Y cuando ellos Conmemoran Una cosa Terrible Que sucedió En Venezuela Que fue el 27 De noviembre Asesinaron A cantidad De venezolanos Civiles Que nada Tenían que ver Con su intentona Militar Pues bien Hoy era ese día De juramentación Y el presidente Sencillamente envía Una carta Pidiendo un permiso Indefinido Que se lo otorgan De inmediato Porque además La oposición No asistió A esos actos Conmemorativos Del día de la aviación Del día de hoy Por cierto En pleno Desfile De aviones En Maracay Se cae un avión Este Afortunadamente Los pilotos Lograron eyectarse Pero el helicóptero Que iba a buscar A estos pilotos También se cayó Bonita manera De celebrar El día de la aviación Son El ambiente En Venezuela Bueno Esto es llamadera De teléfono Mensajes Que sabes tú Que no sabes Gente que lo llama Uno del aeropuerto Internacional De Maiketía Que se han Retrasado Todos los vuelos Tanto Nacionales Como internacionales Incluso los privados Porque la rampa 4 Ha estado en constante Movimiento Aviones que salen Y que entran Parecieran que Las familias Se van Muchas familias A acompañar El presidente A La Habana Y bueno Estamos A 15 días 17 días De unas elecciones Y el presidente Se va porque Está muy enfermo Entonces ¿Qué te puedo decir? Un gobierno Irresponsable Que lanzó A un Candidato A la reelección Sabiendo De su gravísima Enfermedad Y lo que Y lo que Si estamos Claro Es que Las comunas Este El no dar El no dar La fecha Para las elecciones De alcaldías Y concejales Este Te habla De que tienen Un plan Diferente De totalitarismo Donde a pesar De la desaparición O no Del presidente De la república Ellos van a instaurar Su vota militar Y su totalitarismo Con mayor fuerza De lo que Hemos tenido En estos 14 años Por eso Te decía al principio Si yo fuera miembro De una directiva De un partido político Tuviera hoy Una reunión De emergencia Con mis agremiados Para tomar Los planes B, C, D Que hay que hacer Por supuesto Ajustados A la constitución Nacional La pregunta es ¿Existen esos planes B, C, D y E? Yo no los conozco El único plan Que yo conozco En este país De la oposición Es vamos a votar Aunque nos hagan Nos hagan fraude Aunque haya ventajismo Vamos a votar Vamos a votar Aunque nos maten No importa Vamos a votar Es lo único Que yo Le veo a la oposición Y te lo digo Con muchísima Angustia Y preocupación Porque Yo soy de la oposición Y por supuesto Además yo soy Una militante Disciplinada Cuando yo Me meto en algo Pues me meto Y cumplo una disciplina Claro que yo Creo que hay que Transitar El sector electoral Pero también Creo Que hay que Observar Muy de cerca Qué es lo que Más quiere Violar Este gobierno Este Para nosotros Tratar de impedírselo Y si tenemos Que aplicar Cualquier medida Para Devolver La gracia Y la paz Y la tranquilidad Al país Pues habrá que Aplicarla Nitu Permítame Quiero hacerle una Pregunta A Don Carlos Ortega Porque es una Pregunta Más bien De tipo Política Y viendo Él Estando Él En Perú Está como Muy cerca De las cosas Que ocurren Con respecto A Venezuela Pero fuera Fuera de Venezuela Es decir Don Carlos Si Chávez Faltara Habría alguna Diferencia En cuanto Al efecto Político Del proyecto Del socialismo Del siglo XXI En los demás Países Como está Como está Ocurriendo En Bolivia Como está Ocurriendo En Nicaragua ¿Qué sienten Ustedes? Si falta Chávez Se acaba Este Este malestar Continental O hay un Proyecto Que ya no Depende Realmente De un Chávez Sino que Ya es una Empresa No importa Quién La gerencia No, yo pienso Que La ausencia Del señor Chávez Daría consecuencias Igualmente Para sus Aliados En la región Consecuencias Graves De carácter Económico Dada la 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 cantidad De recursos Que el señor Chávez Ha inyectado A algunos Países Ampliamente Conocidos Por todos Nosotros Pero yo Me iría Más bien A una Situación Interna Una Situación Interna En nuestro País La desaparición Física De Chávez Crearía Un gravísimo Problema En nuestra Patria Un gravísimo Problema Porque Lamentablemente Y hay que Reconocerlo Y es triste Decirlo Hay un gran Vacío De liderazgo En Venezuela Existe un solo Liderazgo En Venezuela Y la gente Podrá Censurarnos Criticarme Por lo que Voy a decir Hay un solo Liderazgo En Venezuela Y está representado Por Chávez Entonces Frente a una Situación De esta Naturaleza Eso Crearía Un gran Vacío ¿Verdad? Una falta De liderazgo En el país Que no sabemos No conocemos Ni estoy en capacidad De decirle Las consecuencias Que eso puede Traer para el país Yo creo que Una situación Como ella Como esta Eso arrastraría Propio y extraño Ahí se Constituir Seguramente Digo yo Se va a constituir Un problema Un problema No Un gobierno Con figuras Totalmente Distintas Las que se encuentran En estos momentos Sobre el tapete Es bastante Es bastante Complejo Realmente Pero yo si creo Que tiene efectos ¿Verdad? Gravísimos No solamente Para el país Sino para la propia Comunidad internacional Y sobre todo Para esta serie De chulos Que tenemos En la región Nitu Dentro de Venezuela La desaparición De Chávez ¿Tendría algún Efecto Realmente Consistente O el proyecto Seguiría adelante En manos De repente De Maduro De Diosdado Sin mayores Efectos Para él Bueno Mira Yo creo Que Chávez Yo creo Que Chávez Es el gran líder Yo comparto Esa opinión Con Con Carlos Ortega Y creo Que la desaparición De Chávez Se llevaría Por delante Eso que se llama La dirigencia La dirigencia Tanto Del oficialismo Como de la oposición Yo creo Que él Arrastraría Con todo eso No es que se van a enterrar Con él Pero Históricamente Eso sucede En Venezuela Fíjate Pregúntate Quién sustituyó A Gómez Por ejemplo No fue Un hermano De Gómez Ni la mano Derecha De Gómez Fue Eleazar López Contreras Este Fue una cosa Completamente Perdón Cuando Pérez Jiménez Este Cuando Pérez Jiménez También fue un hombre Digamos Que venía De su fila Pero que Que se separó Pues Y era un hombre De un gran respeto Dentro de la fuerza Fuerza Armada Venezolana O sea Yo Creo No creo En ese proyecto De que bueno Se va Chávez Y se queda Maduro Porque ya Lo Maduro Está Bautizado Por Chávez De esa manera No lo creo Yo creo Que se va a llevar Por delante Parte de la dirigencia Del oficialismo Y mucho de la dirigencia De la oposición Y pienso que vendrán Tiempos difíciles Tiempos tormentosos Tiempos nublados Pero que Precisamente En esas crisis profundas Es cuando se paren Los verdaderos líderes Y creo que eso Es lo que le va a tocar A Venezuela Si Chávez desaparece Ahora Lo que me parece Más grave De todo esto Es que nosotros Los venezolanos Veamos Como única salida A este régimen Oprobioso La muerte De Chávez Es decir La oposición No pudo Con Chávez Lo que dice O confirma Un poco Lo que ha dicho Lo que ha dicho Carlos Ortega La oposición La oposición No ha tenido Realmente Un líder Que lo conduzca Hacia una Confrontación De ideas De proyectos Con el presidente Chávez Y que lo haya derrotado Lo que lo puede derrotar Es su muerte Entonces Eso nos llama A una profunda Reflexión Quiero plantearle Esta pregunta A Lucio En este momento Y también A don Carlos Y también A Nitu Lucio Que no lo hemos Escuchado ¿Será ya esta La ocasión Probablemente Y el tiempo Adecuado Como para proponer Pedirle A lo mejor Y me conecto Con esto A la idea Original Que planteó Nitu Al comienzo Pedirle La renuncia A Chávez Y me refiero Plan B Plan C Plan D Plan E Los planes Que nos comentó Nitu Que dice Que no conoce Que yo creo Que ninguno De nosotros Conoce No será ya Momento De pedirle Y ese podría Ser uno De esos planes De la oposición Pedirle formalmente La renuncia A Chávez Que es un presidente Que no puede Llevar adelante Las riendas De un país Si, si Le estamos oyendo Le estamos oyendo Perfectamente Si, si Perfectamente En primer lugar Siento el acuerdo Que se le pidió La renuncia A Chávez Quiero Agregar algo Para que Hay algunos Que están diciendo Que el viaje Intentativo De Chávez A Cuba Es para reunirse Con la FARC Eso es totalmente Falso Estuvo un shock Grave El día de ayer Tiene dolor Muy fuerte En el año Que hace pensar En otras cosas Pero que no me atrevo A ahondar En lo profundo El único plan B Lo tienen Los mismos Chavistas La alta camarada De Chávez Los almas Teregrales Que tiene Plan de vuelo Hacia Como viene Hace meses A Martínica Guadalupe Brasil Y Nicaragua Y parte De los Estados Unidos Donde estamos Detirando De que Tienen Residencia Casa Y aviones Con matrícula Americana Es Tantiche En el Floriva Este Creo que El día Quien debería Pedirse A renunciar Me parece Que sería La debería Ser María Corina Porque es la Que ha demostrado Que tiene Más Guáramos Que los demás Estoy De acuerdo Con esto De salir A votar Creo Que esta Es una Oportunidad De oro Es un Relado Que nos han dado La ausencia Definitiva Porque El permiso Es indefinido Yo dije Que regreso De Cuba El indefinido Es 90 Por las Informaciones Que manejamos La situación Es bastante grave Yo dije Esta semana Perdón La semana Pasada Dije Que ya estaba Activado El plan Resumio El plan Resumio Es Procurar Y recorrer A todas Las familias Del paciente En 48 horas Sacarlo Del país Como yo Con Ito Que el aeropuerto De Marquetilla Estaba Paranzado Por Terrapa 4 Estaba haciendo Como una estación De autobús Estando familiares Para la fuerza En el estomar Por ahí También me pasaron Información Que ayer Me pidieron La renuncia A todos Los lectores Estomianos Del gerino A veces Que Miguel Rodríguez Me pongo En cargo A la vota Entonces Estoy de acuerdo Con Ito De salir a votar No creo En el retorno A Chávez Porque realmente Está en una situación Bastante crítica El tumor Tiene un tumor Como el Mueve En su armado Y han sembrado Semillas No entiendo De que Martina Lo explicara Ya vamos a llamar Al doctor Martina Ya lo vamos a llamar Lucio Ok Pero El plan B No tiene La chavita No lo tendría De abajo Si no lo de arriba Que se van a ir Afuera Pero General Si usted me permite Yo no creo Que en una primera instancia Eso sea así Yo creo que este Es un gobierno Primero que va a tratar De todas las maneras Aún a pesar De la ausencia De Chávez Y con su Consejo Nacional Electoral De obtener Yo no quiero Ser pájaro De mal abuelo Pero ellos quieren Obtener Todas Las Las Gobernaciones Y es muy probable Que obtengan Bastantes de ellas Tienen los Es verdad Que por eso Que es importante Salir Es importante Que todos Salgamos a votar A pesar de lo que No hicieron El 7 de octubre Tenemos que salir A votar Yo lo que quiero Es explicar General Que yo siento Que Chávez Con todo Y su enfermedad Ha tratado De dejar El proyecto Bolivariano Que la verdad Que de Bolivariano No tiene nada Sino de chavista Este proyecto Dejarlo atado Y bien atado Por eso Yo creo Que en la primera Etapa De la desaparición De Chávez Y Dios quiera Y nos podamos Enterar Cuando eso suceda Porque para morirse Lo único Que hay que estar Es vivo Sabemos que lo único Que tenemos seguro Es la muerte O sea No se la estoy deseando Pero ya es una enfermedad Que tiene algún Algún tiempo Prolongado Creo que Chávez Ha tratado Que con su desaparición El proyecto Continúe Y Siento Que Eso Ha estado Tiene algunas bases Digamos Sembradas Para que esto Siga así Por lo menos Durante algún tiempo Mientras Salen a la luz pública Las atrocidades Las corruptelas Lo vergonzoso Que tiene Este gobierno O este régimen Que todavía Hay personas En Venezuela Que nos Le han abierto Los ojos Para darse cuenta De lo que aquí Ha acontecido Durante estos 14 años De oscurantismo Creo que la lucha Va a ser larga Estoy convencida Que la oposición Parirá a los líderes Para eso No maquinarias Electorales Para ganar elecciones Que es lo que hemos tenido Para tratar De ganar elecciones Sino partidos Con Con ideologías Con doctrinas Líderes Preparados Consustanciados Con la realidad Nacional Y con un proyecto De país Que es donde Que todos nos Reencontremos Que el país Progrese Pero que sobre todo Que haya paz y orden Que es lo que más Necesitamos Carlos Ortega No sé A lo mejor Me refuta Lo que estoy diciendo A lo mejor Él tiene otra Perspectiva Es un hombre Que conoce Profundamente La realidad Venezolana Yo creo que Nieto Habría que hablar Que hoy Hay un enfrentamiento Entre lo que llamamos El sector La capucha Y el sector La capucha Ajá Ahora Yo creo que No creo que Llega un término Final Allí hay Un quítate tú Para ponerme yo Déjeme Lucio Escuchar Don Carlos Usted está Está con nosotros Estoy en línea Estoy escuchándole Ajá Adelante Y viendo a ver A qué conclusión Podemos llegar Yo tengo la vía Ajá ¿Cuál sería la suya Con la propuesta Que acaba de hacer Nieto? Mira Yo quiero Ir un poquito atrás Sobre esta situación Según Que vive El que vive El que vive El país La intención Que no es nueva Pero que Lamentablemente De una manera U otra En mayor o mayor Grado Todos somos responsables De lo que Esa gran tragedia Que estamos viviendo Fíjate Aquí todos los caminos Conducen a Roma ¿Cuál era la opinión Mayoritaria Del sector Político En Venezuela ¿Verdad? Años atrás En relación A lo que El avance Del proyecto Revolucionario Del señor Chávez Aquí La opinión O la teoría Hay que dejarlo Tranquilo No se metan Con él No protesten Vamos a esperar Que es lo que va a pasar Él le va a pasar Como Chacumbele El mismito Se va a matar Bueno ¿Y qué pasó? Bueno Chacumbele Sobrevivió Y Chacumbele Prácticamente Nos ha matado Es a nosotros Ahora vamos A Ok Ya esa etapa Fue superada Lo dejamos Esa etapa Ahora Nos circuncribimos A la que está En este momento La salud Del señor Chávez ¿Qué pensamos? ¿O qué piensan Muchos de allá? Bueno Mira Este es un hecho Es un hecho Irreversible El cáncer Del que tiene El señor Chávez Realmente Va a liquidarlo Lo va a matar ¿Verdad? En los próximos meses O en un año O seis meses Etcétera Bueno Hasta divinos somos Pues Ya decimos Hay muchos que afirman Que en tres meses Que en seis meses Que en un año Entonces Frente a ese hecho Frente a esa realidad Y que no la pueden negar Porque es innegable Y tú ves en los medios De comunicación Algunos son Algunos dirigentes ¿Verdad? Que opinan al respecto Entonces Ya nos llegan A la salida Nos llegan a la salida Electoral Por cumplir Con un requisito Pero conscientes De que la salida Electoral De acuerdo A como está Constituido el CNE De acuerdo a ese Registro electoral Y de acuerdo a la actitud Y conducta Complaciente Colaboracionista De algunos sectores De la oposición Están más que convencidos ¿Verdad? Que por allí realmente No podemos No es fácil La salida Del actual Presidente de la República Entonces Están más Están más ganados O más claros Con la idea O con la forma De que La salida está Con el crecimiento O la desaparición Física del señor Chávez Así estamos Trabajando nosotros Así hemos actuado Nosotros Y por eso Hemos llegado Hasta donde Hemos llegado En los actuales momentos Esta es una situación Lamentable Muy dolorosa Muy triste Pero es la verdad Es la verdad Allá hay cosas Que ocurren en mi país Que resultan Insólitas Que en otras Ni en Cuba Tico se ven las cosas Las barbaridades Que se ven en Venezuela En estos momentos Ahí tienes el caso De la jueza FIUNI Yo quisiera conocer La opinión Oficial No sé Si la habrán dado De los factores De oposición En Venezuela La MUC Sobre todo En relación al caso De la jueza FIUNI Hay la solidaridad Con la jueza FIUNI Hay identificación Con la jueza FIUNI Están dispuestos A trabajar Por la libertad De la jueza FIUNI No Yo veía una declaración De Diego Arran De Diego Arran En estos días Horas atrás Donde decía Diego Arran Y es cierto Que había causado Más impacto Más impacto El caso De la jueza FIUNI Internacionalmente Que en nuestro propio país Eso es insólito El caso De los presos políticos Carlos Perdóname Perdóname Un segundito Para los presos políticos Díganme ustedes Y le pregunto A los venezolanos A todos los venezolanos Donde está organizado Ahora Los frentes En defensa De los De los De los De los Presos políticos Que me digan Los doctores De oposición Desde el punto de vista Partidista Donde está organizada La defensa De los presos políticos En Venezuela En absoluto Están totalmente Abandonados No les preocupa Absolutamente nada A esos A esos hombres Que están Que han dado Todo por el país Que se sacrificaron Por Venezuela Por nuestra patria Y ahí están Condenados algunos Hasta 30 años De presidio Y que hemos hecho Por ello Ahí se nos critica A nosotros Que es el otro elemento Y no quiero Y quiero Quiero dar constancia Que cito Estos ejemplos No para que nos tomen En cuenta O en consideración Pero si para hacer La comparación Se nos critica Algunos de nosotros Que somos unos cobardes Porque abandonamos A Venezuela Abandonamos al país Y nos fuimos Al exilio ¿Qué carajo Han hecho Por los que están presos? Pregunto yo ¿Qué han hecho? ¿Qué hicieron Por Carlos Ortega Cuando estaba preso? Pregunto yo Esa es la gran realidad Que vivimos En nuestro país La solidaridad Se perdió La identificación Se perdió Lo que hay es Una sociedad De cómplices En Venezuela Realmente Con esta administración Que ha conducido A la destrucción De nuestra patria Nito Adelante El micrófono es tuyo Lo primero Que le quería decirle A Carlos Es que por supuesto Que yo comparto El 99% De las cosas que dice Lo hemos conversado Muchísimas veces Este El caso De las juegas Funi Es un caso Que a uno Particularmente Como mujer Lo llena a uno De asombro Y yo diría Que hasta De tristeza Más páginas Y titulares Y primeras páginas Ocupó El tema De Rosita La actriz Ligada A un narcotraficante O a un prank No sé cómo es la cosa Que el tema De las juegas Funi Que fue una mujer Que Respetuosa Del derecho Ajustada Al derecho Y a los tratados Internacionales Tomó una decisión De una cautelar A un preso Por cierto Yo a veces pienso Si es que Me pregunto Si es que la oposición Venezolana Sectores De la vida Venezolana No defienden Con Con Demencia Y pasión A la jueza Funi Por ser este Un caso Vinculado Íntimamente Con el caso De Eligio Sedeño Eligio Sedeño Es un hombre Que viene De los sectores Populares Del país Y Un hombre Que bueno Que hizo fortuna Yo he oído Comentarios Como bueno Es que ese fue un bandido Porque no lo metieron Presos Era un bandido En Venezuela El éxito A veces No se perdona Yo lo que sé Es que El señor Eligio Sedeño Yo no sé Si fue un bandido No lo fue No lo creo Pero yo no tengo Pruebas Para decir Una cosa En la otra Yo lo que sé Es que ese señor Este Otorgó Unos Dio Unos dólares De Para Para un Para la compra De unas computadoras Que le ordenó Cadivi Que los tenía que dar Porque en este país Un banco no da dólares Porque los quiere dar Los ordena Cadivi Si no No los puede dar Entonces Más bien Cadivi Tenía que estar pendiente De que Esos dólares Otorgados Sirvieran Para el fin Para el cual Habían sido otorgados Barroso Sigue siendo Presidente de Cadivi O director de Cadivi El que maneja Cadivi Y nadie lo investigó Aquí el que le quitaron Sus bancos Sus propiedades Y estuvo preso Durante dos Un poco más de dos años Fue Eligio Sedeño Y la juez Viendo esa arbitrariedad Pues sencillamente Otorgó una cautelar Hoy Y Y Y Y Y quiero Y quiero que me pongan atención Hoy La señora Luisa Ortega Díaz Dijo que no se iba a investigar El caso de la FIUNI En tanto en cuanto Ella no lo denunciara Y yo Quiero recordarle A los amigos Que nos están escuchando Que Leosienis García Hoy en día Director de Sexto Poder Fue preso Porque fue a cobrarle Un dinero De una publicidad A un director De un periódico Que era la prensa De Carabobo Ese dueño De ese periódico Se llamaba Walid Maclet Como Walid Maclet No le pagaba Ni le atendía Él entró A ese edificio Le cayó A golpes A una mesa La partió Y tiró Al piso Una computadora Y Leosienis García Estuvo preso Durante dos años No por una acusación De Walid Maclet Sino porque El ministerio público Se hizo acusador Por noticia Crímenes ¿Por qué no lo hace Con la jueza FIUNI? Una computadora De Walid Maclet Y una mesa De Walid Maclet Vale más Que la dignidad La honorabilidad De la doctora FIUNI Esto es para que veamos En manos de quién Está Venezuela Las mujeres venezolanas Luchamos durante años Para poder tener el voto Para poder estudiar Para ser reconocidas Socialmente Para ser reconocidas Políticamente Hoy en día Cinco mujeres Detentan El poder En este país Son cabezas De cinco poderes Y son una vergüenza Nacional Pero la sociedad Venezolana Y la mujer Venezolana Tiene que activarse Y tiene que despertar Porque lo que le pasó A la jueza FIUNI Que es un delito De guerra En las guerras Se violaban a las mujeres Para ofender al enemigo Y eso es lo que está haciendo Este gobierno Las mujeres venezolanas Tenemos que despertar Y salir a defendernos Nosotras A nuestros hijos Y a nuestras familias Don Carlos Quisiera preguntarle Y también quisiera preguntarle Por supuesto a Nitu Y a Lucio Pero A usted probablemente Don Carlos Le puede estar pegando Como que muy de cerca Hay una Posibilidad Se está intentando Pues Pedir una amnistía Para presos políticos Y exiliados Venezolanos El diputado Zambrano Ha dado la vuelta Por varias ciudades Donde Están Básicamente Los grupos Los venezolanos Que han tenido que salir Obligados del país Por ese Castigo Ese presidio Entre comillas Exógeno Para usar una palabra Que le gusta a ellos Este destierro ¿Cómo ve usted Esta Esta iniciativa Don Carlos? Usted en lo personal Y usted como miembro De un grupo De venezolanos Con Con esa situación Pues Mira yo en lo personal Yo quiero Significar lo siguiente En primer lugar Aquellos que están Ahorita Criticando El trabajo La labor Que ha venido Desarrollando El compañero Edgar Zambrano Conjuntamente Con otros Otros compañeros Otros parlamentarios El mismo El doctor Escarra Que también está Trabajando Sobre las posibilidades De la amnistía Y otras figuras Importantes De la vida Pública Nacional Que han Están trabajando Y tienen tiempo Trabajando De manera Incógnita Pero que tengo Conocimiento Que están Actuando también Esto es algo Que ha debido De hacerse Hace mucho tiempo Nosotros hemos Venido planteando Años atrás De la necesidad De organizarnos Precisamente Sobre esta Sobre esta materia No de la amnistía Sino Internamente En Venezuela Los demócratas Vuelvo nuevamente Con los partidos Políticos Y no soy enemigo De los partidos Políticos Yo creo En los partidos Políticos Yo tengo Militancia Política Y sobre lo que Señalé anteriormente Y lo que quiero Decir ahora Hay algunas Excepciones Ese trabajo Nunca se había hecho Esa labor Esa cruzada La vimos Con mucho entusiasmo La vieron con mucho entusiasmo Con una gran motivación Cuando el señor Chávez Después del golpe Es detenido Y es enviado a prisión A los venezolanos Acaso se nos olvida Y a la comunidad internacional Se nos olvida El movimiento Que hubo en Venezuela Internacionalmente Para que se diera La libertad Al señor Chávez ¿Acaso no participaron En ella Partidos políticos Medios de comunicación Sector laboral Sectores económicos De todos los sectores De la vida pública nacional Y principalmente La iglesia O sea Desde que fue A prisión El señor Chávez Y ahora Durante esta administración Que hay unos Ya tenemos unos cuantos Presos políticos Y unos cuantos Compañeros En el exilio ¿Verdad? Bueno Ese trabajo no se había hecho Esa campaña No se había desarrollado La vimos Te le repito Y recuerden ustedes Cuando el señor Chávez Este Estaba detenido Pero en esta oportunidad No Ahora Da este paso Lo que les mencioné Y bueno Hay algunos factores Que critican Lo de la Lo de la Posible Amnistía Por supuesto Que yo no voy A negarme A un planteamiento De esta naturaleza Y como se lo afirmé Al compañero Edgar Zambrano Acá Cuando visitó A Perú Vamos a estar De acuerdo con ello Que se desarrolle Ese trabajo Pero hay un elemento Que De mayor peso Que nosotros Que vivimos en el exilio Y los que estamos Refugiados Que son los presos Políticos en Venezuela Esos que están Condenados A 30 años En el actual El momento El caso De la jueza FUNI Esos son más Importantes Que nosotros No es que No es que Le esté Le esté No es que Le esté Calificando de importancia Lo que nosotros Padecemos acá Fuera de nuestro país Pero ellos Están ahí Encerrados Hay que En el caso Del comisario Simonovi El estado De deterioro Físicamente Como se Uno ve en la gráfica En que se encuentra El comisario Simonovi Eso tenemos Que hacerlo Yo no sé Que nos está pasando Que nos ha pasado A nosotros Los venezolanos Es que es inconcebible Insólito Las cosas Que vive Nuestro país Y es como que Si no lo sintiéramos Como si ya no estuviese Pasando Absolutamente nada Ahora Les insisto Y les ratifico Lo siguiente Una amnistía En un momento dado Y que la misma En la misma Sea beneficiado En un supuesto negado Como dicen los abogados A Carlos Ortega Yo quiero Significarle Públicamente A ustedes A los radioescuches Y al país Y a la comunidad internacional Que yo no voy A regresar Al país De brazos cruzados O con la lengua Metida Donde no me pegue sol Me perdonan la expresión Y yo no voy A pedir perdón Ni clemencia Ni arrodillarme Absolutamente Frente a nadie Y mucho menos Frente al régimen Porque yo no he cometido Ningún delito Yo no soy corrupto No soy terrorista No soy narcotraficante Ni soy ningún asesino Mi único delito El delito Por la cual fui Setenciado A 16 años De prescripción En mi país Por instrucciones Del propio señor Chávez Es por haber Convocado O ser el vocero De los factores Democráticos En Venezuela Para convocar Aquel paro General del país Que posteriormente Se convirtió En huelga general Calificada como tal Por la Organización Internacional Del Trabajo Ese es mi único delito Entonces Si los que están creyendo Que Carlos Ortega Se entregó Que ya Carlos Ortega Está Que tiene Acuerdos previos Con gente del gobierno Está totalmente equivocado Yo no tengo Acuerdos previos Con la gente del gobierno Tengo Gente conocida allí ¿Verdad? Como lo tienen seguramente Muchos de ustedes Eso es otra cosa Pero en relación A mi posición Frente A la actual administración Sigue siendo Idénticamente la misma Idénticamente igual Y hoy Más radical Que ayer En virtud de lo que Esto Esto ha avanzado Y ante Esta situación Tan difícil Tan crucial Con la cual Está atravesando El país De tal manera Que yo quiero Quiero decirle Con esto Cierro Esta intervención De que En ese sentido Por supuesto Que acompaño A la gestión A la gestión Que ha iniciado En el Zambrano Supuestamente La MUT Pero es que yo no veo A los demás políticos Entiendo Dando opinión Sobre esta materia Sino únicamente Sino únicamente A el Zambrano A Escarrás Y otras personas De la vida pública nacional De muy alto nivel Que tengo conocimiento Que también están trabajando Sobre esta materia Esa es mi opinión al respecto Nitu Amnistía En Venezuela Bueno yo Por supuesto Imagínate tú Carlos Ortega Se ha convertido Para mí En un hermano Es un hermano Que tengo en el exilio Si yo Lo único Que tengo que agradecerle A la dictadura De Chávez Es que Carlos y yo Nos conocíamos Como una periodista Que conocía Al presidente De la CTV Pero a raíz De De la llegada Al poder De Chávez Y de todas Estas atrocidades Pues La vida Nos encontró Y somos Realmente hermanos Lo quiero muchísimo Él sabe todo Lo que yo lo quiero Lo admiro Y lo respeto Carlos Carlos es un hombre Que ha pasado Muchas vicisitudes En el exterior Carlos no es un hombre De fortunas Para nada Es un hombre De punto fijo Estado falcón De la tierra De mi marido Este Un hombre hecho A pulso A trabajo Al igual que el resto De su familia No tiene bienes Bienes de fortuna Lo he visto Con una mano atrás Y una mano adelante Y lo he visto No derrumbarse jamás Ni un segundo Siempre con su Con su Cabeza bien en alto Y sus convicciones Bien sólidas Hablo de Carlos Como te puedo hablar De Simonovic Simonovic es un hombre Que yo he querido Muchísimo Una vez mi marido Fue atacado Y vilmente Tiroteado Y el hombre Que siendo detective Pues pudo capturar A estos cinco Individuos Fue el detective Fue el detective Iván Simonovic Lo conozco Durante toda la vida Casi toda su vida En la carrera Como policía He aprendido A respetar Y a querer A Lázaro Forero A Viva A los policías Metropolitanos Que también expusieron Su vida Por nosotros Pero hay tantos Nombres Que se me escapan Gente que no De los que no se habla Mucho Este Como no vamos a Querer una amnistía Una amnistía Sin condiciones Sin condiciones Porque cuando a Chávez Se le sobreseyó La causa Nadie le puso Condiciones Así que Yo sí creo En la posibilidad De una amnistía Una amnistía Total Para todos Donde quepan todos Y donde todos Vengan A seguir haciendo Lo que siempre Han sabido hacer Que es defender A Venezuela Yo de verdad Apoyo Muchísimo Esta iniciativa Edgar Zambrano Y creo que En particular Del partido Acción Democrática Y Dios quiere Y la Virgen Y de Y de sus frutos Y nos podamos Reencontrar todos Abrazar todos Y pasar unas navidades Y un año nuevo Un tanto Más alegre Amén Yo me tengo que despedir Porque de verdad Que tengo otras cosas Que hacer Sí 30 segundos Permíteme por favor 30 segundos Nada más Diga Yo quiero Yo quiero hacer Esta oportunidad Realmente Para ratificarte Mi amistad Mi hermandad No solamente Para tu persona Sino Habla de mí A ambos Les agradezco Enormemente Lo que han hecho No solamente por mí Sino por todos Los que nos encontramos En el exilio O los que hemos vivido Estamos viviendo Una situación De estas características Para ti Para tus hijos Y para toda tu familia Para todos Mis palabras De agradecimiento Y sigan Transitando Por la misma vía Con mucha dignidad Con mucha fortaleza Y que yo creo Y que yo creo Que más temprano Que tarde Las cosas Van a mejorar Para todos Nosotros tenemos Una mano De dominó pendiente Usted y yo Perdón Que usted y yo Tenemos una mano De dominó pendiente Eso sí Perdí la lancha No es parte Pero ni tú Espérame Espérame un segundito Porque esta partida No es seca Somos cuatro Espérame Déjame Déjame darle El señor Ortega Y nos quedamos En la mitad Del torneo Imagínate tú Así que este torneo Lo vamos a terminar Sin duda alguna Bueno Yo estoy parado Con el que gane No con el que pierda Mejor Porque yo soy maluco Pero déjame poner Por favor a Lucio Que quiere comunicarse Contigo Antes de cerrar Tu participación Con nosotros Ni tú Cómo no Cómo no Adelante Bueno Que tengo Que me está pasando Un amigo Compañero Que ellos No aceptan Esta alentidad La razón Por que yo No A ti mismo Te voy a ver No queremos Admitir A problemas Cometidos Delitos Algunos No reconocemos Un error Al reino Solo queremos Libertad Y que Chávez Se vaya Disculpe General ¿Eso se lo pasó ¿Quién? Me lo pasaron Los oficiales En el asignado Y que están Estimados A otros Ellos No se copió Bien Es que no estoy Familiarizado Con Ellos no quieren Estar en el tiempo Porque no Cometido El que cometió 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 Por favor La información Completa Lucio Que don Carlos No logró Copiar bien En Perú Los militares Exiliados No queremos Amnistía No hemos Cometido Relitos No Reconocemos Al reino Solo queremos Libertad Y aquí Que el reino Y que el divano Se vaya Ok Los militares Exiliados No aceptan Amnistía No reconocen El régimen Y lo único Que aceptan Es que Hugo Chávez Abandone el poder Ellos no han cometido Delitos Ellos no han cometido Delitos Yo tengo conocimiento De que algunos Oficiales Realmente Si Aceptan Están de acuerdo Con una ley Amnistía No 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 Estamos hablando Del Del 100% Seguramente Están hablando Nos estarán hablando Algunos militares De los asaltantes De Plaza Altamira Que se enriquecieron A costa Precisamente Del sector empresarial Que bastante colaboró Con ellos De todo punto de vista Para que permanecieran Un poco Unos cuantos meses Allí en la Plaza Altamira Y que realmente Que no solamente Tienen Eso si tienen que responderle No solamente A su componente Sino al país Sobre Sobre De eso que se vivió Allí En Altamira Que fue una Una alta Irresponsabilidad Donde realmente No había Absolutamente Nada Sino lo que Lo que había Era Unos Unos Oficiales Y que yo sé Que algunos de ellos Me están escuchando Que se convirtieron Una noche en la mañana En unos vulgares Asaltantes Que recibían Millones de bolívares ¿Verdad? De parte del sector Privado En Venezuela Para llevar adelante Un proyecto Que realmente No tenía Ni pie Ni cabeza Despedimos A Nitu Nitu Muchísimas gracias Para los tres General Muchísimas gracias Por la invitación Pol A ti también Carlos Sé que el reencuentro Un gran abrazo A todo el público De ustedes Que cada vez Es muchísimo más grande Por supuesto A todos estos oyentes Maravillosos Y seguidores De Radio Next Y de este programa Un abrazo a todos Y que Dios nos bendiga Dios te bendiga Nitu Un beso grande Seguimos Bueno Sigue con nosotros Don Carlos Ortega Y ya vamos a contactarnos Con el doctor José Rafael Marquina Y también vamos a tener Esta noche con nosotros Unos minutos Al doctor Esteban Gervasi Pero recibimos Esta llamada Que tenemos en espera Hace mucho rato Discúlpenos La demora Muchísimas gracias Por acompañarnos Estamos al aire Perfectamente bien Bienvenido Buenas noches Disculpe tanto tiempo En espera No se preocupe Bueno Te habla Arroa Y ante Kevin Cris Adelante hermanito Aprovechar Para mandarle Un caluroso Saludo A Carlos Ortega Una persona La cual yo Admiro mucho Y Como persona Que ha trabajado En el gremio Petroleros Sé que ha sido Un gran luchador Para lograr Muchos beneficios De lo que hoy en día Algunos petroleros Socialistas Gozan De esos beneficios ¿No? Aparte de eso Me llama muchísimo La atención Todo lo que está sucediendo En el país Veo con mucha Preocupación Que Muchos piensan Que Con el Si llegase a suceder Lo que mucho se comenta Sobre el presidente De la república Sería que se acabaría El problema Yo pienso Todo lo contrario Yo pienso De que Hay que estar claro De que ellos Están manejando Una situación Que es del punto Al no retorno Y ese punto Al no retorno Yo lo recalco Mucho Porque ellos Básicamente Lo que mencionan Es la implementación Del proceso Comunista En el país Y en lo tanto Ellos continúan Trabajando De una manera Muy efectiva Sin ningún tipo De retaliación Por parte De nosotros De la oposición Ya que Andamos como manadas Sin ningún tipo De liderazgo En ese aspecto Porque aquí Básicamente Lo que se está Teniente De unas elecciones Donde obviamente Vamos a votar Pero obviamente Vamos a protesta Porque obviamente Estamos muy descontentos Con los resultados Obtenidos El 7 de octubre Pero que Muchos ya sabemos Cuándo van a ser Los resultados Donde Sabemos Cuál va a ser La trampa De gobierno Ya sabemos Cómo movilizó Su gente Cómo paga Cómo hace Todas las trampas Que hace Y obviamente Con un sistema Tan viciado Y con todos Los poderes públicos A su favor Por lo tanto Yo pienso Que aquí Tiene que llegar El momento De que tiene Que nacer Un liderazgo Y no estoy diciendo Un caudillo Ni que nosotros Tampoco seamos borregos Sino que tiene que haber Un liderazgo Que coordine Todo este malestar Que existe Actualmente En el país Con toda la deficiencia Que actualmente Contamos nosotros A nivel de inseguridad Problemas Con las mujeres Eléctricas El desabastecimiento Galopante Que tenemos El poder adquisitivo En el piso Todo lo referente A eso Para que podamos Tener una coordinación Mancomunada Para que Connudamos nosotros Reclamando Otros derechos Porque no es posible Que nosotros Que nosotros tengamos Un presidente Electo Hoy Y ese presidente Ya esté En otro país Enfermo O sea Que estaba enfermo Siendo candidato Y aquí no se repita La constitución Y tanto Que nos critiquen Y nos queden Meter presos A nosotros Para que O que dicen Que nosotros No la cumplimos Nosotros los venezolanos Nos hemos perdido La capacidad De asombro Y eso es lo más peligroso De lo que ha sucedido En este país Y es muy lamentable Como venezolano Lamento mucho Todo lo que está sucediendo Y para no extenderme mucho Quiero darle las gracias Al general Que yo lo sigo a él Y obviamente Él es muy aceptado Su comentario Pero sobre todo También a Carlos Ortega Porque yo sé Lo que es vivir afuera Yo actualmente Estoy rotando Fuera de mi país Y sé lo que uno Pasa afuera de su país Mil agradecimientos Para ti Carlos Que Dios te bendiga Y espero Poderte ver pronto Nuevamente en tu tierra Porque no hay nada Como uno está en su tierra Feliz noche Muchísimas gracias Gracias por la llamada Y gracias por participar Con nosotros Don Carlos Quisiera que salude Esta llamada Pues que fue Realmente una expresión Bien sentida De lo que muchos De nosotros sentimos Ese aprecio Ese cariño Ese inmenso respeto Hacia su persona Don Carlos Sí Realmente Agradecer la llamada Y Esto de De dedicación Con Con nosotros ¿Verdad? Yo que le agradecemos Mucho Y que eso Nos Nos reconforta Nos llena De mayor esbrío De mayor fortaleza Para seguir trabajando Y hacer lo que Nosotros Medianamente Podemos hacer Acá desde el exilio Porque eso es otra cosa No hemos No hemos sido Ni siquiera Lo suficientemente Capaces Para organizarnos Internacionalmente El exilio Y crear un frente A favor de la democracia Y la libertad De nuestro país Lucio ¿Usted me escucha? ¿Usted me está copiando bien? Sí Lo estoy copiando bien Lo estoy diciendo Por cierto Que me están pasando Es que No está De vuelta Colapsada Lo están Todas No, no Estamos bien Lo que estamos Es con Una cantidad Enormes De visitas Gracias a Dios La gente Reencontrándose Con nosotros Esta noche Y pues Tenemos muchísimas Visitas Agradecemos muchísimo Pero Usted me va a permitir Yo voy a recibir Una llamada Que tengo aquí En espera Seguimos con Don Carlos Ortega Y luego Inmediatamente De esta llamada Vamos a Contactar al doctor Marquina Porque tengo Información Que me llega por aquí Bueno Dependiendo Como usted La quiera ver Para mí En lo personal Preocupante Déjeme recibir Esta llamada Y ya vamos A irnos Con el doctor Marquina Para confirmar esto Buenas noches Adelante Estamos al aire Buenas noches Porque habla De nuevo Betty Yusti Dígame Señora Betty Buenas noches Yo creo que los tangles Me acompañan mucho Para que caiga Mi llamada Rápido Una de mis inquietudes Es que habla El doctor Marquina Con relación A la salud Y el golpista Del régimen Pero por otro lado Es que yo quiero Decirle Al general Y a todos Los que nos están oyendo Yo fui testigo De mesa En el 7 de octubre Y si hubo fallas Pero por parte De los mismos testigos Porque lo que hicieron Fue aprovechar Una credencial Para solamente Salir a votar Y regresar A sus casas Y debe haber Una unión No solamente De todos los venezolanos Sino de los mismos Grupos políticos Porque ahí es donde Está la fuerza No tiene Política El general Ministro que me corría Por favor No saques de la vida Con el golpista Ok Lucio Lucio Sí Que bueno Que tendría que haber Una unidad De la gente Muchas personas Muchos testigos De mesa Dígense la señora Ella fue miembro De mesa La señora Yusti Que ella ¿Cómo se llama? Vio Pudo observar Que muchos De los testigos De mesa Lo que hicieron Fue aprovechar Las credenciales Básicamente Como para tener Opciones De ir a votar Más rápido Después se fueron Para la casa Y que todo ese tipo De situaciones Son las que se tienen Que prevenir Hay que de alguna manera Unir a la gente Para prevenir eso Para que Eso no ocurra Que Había testigos Yo le puedo decir Señora Que en el Estado De nada Solamente Tu mundo Se consigue De protección De la mesa Detectivo La gente Después no fue Él se dedica Acá El 20% Fue extensión Entonces Ahorita Que tenemos Una oportunidad De oro Que se nos presenta Que nos ponen En manejo De plata Con enfermedad El chaval Que no va a estar aquí Ni está haciendo campaña Que el que está Haciendo campaña Para levantar Los juros Porque tiene El candidato De la gobernación No podemos dejar De entregar En el país De manera Vamos a defender Y valer Pero los testigos Tienen que asistir Los testigos Públicos Se comprometan A proponer La mesa Efectivamente Esa es la idea Para eso estaban Para eso se propusieron Y para eso lo aceptaron Inclusive hasta un juramento Pero no Que el grupo Como pueblo Yo confí De que tenía Un 100% La mesa cubierta Cuando en realidad Era totalmente Falsa Cuando le estaba Mirando Solamente Tenía un 12% De cubierta A la mesa Y la hija De los enredados Lucio Usted me permite Vamos a Hacer la llamada Al doctor Marquina Vámonos inmediatamente Con el doctor Marquina Y ya vamos a estar Llamando también Al doctor Esteban Gervasi Déjenme solamente Unos segunditos Para poner primero Al doctor Marquina Al aire Vamos a ver Si tenemos La suerte Doctor Marquina Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo le va? Bienvenido Disculpe que lo Molestemos otra vez No, no, no No te preocupes Doctor Recibo En este momento Algo que me Inquieta Y nos inquieta Está Lucio Quincio Con nosotros Está Don Carlos Ortega Desde el Perú También con nosotros Introduzco Mis amigos Acabamos de Recibir con nosotros También al doctor José Rafael Marquina Y le quiero hacer Una pregunta Doctor Me llega Un texto Que Envía O viene Desde el Twitter Del señor Eduardo Centei Que dice lo siguiente Me confirman Dice Está grave No lo controlan Pánico No saben qué hacer Diosdado saliendo Con maduro A Cuba Anoche usted y yo Conversamos Y usted fue bien Categórico En la situación médica De Hugo Chávez Esta noche Al parecer La cosa ha cambiado Para peor Inclusive Y quisiéramos Escucharlo Doctor Para saber Qué información Nueva maneja usted Con respecto A la salud de Chávez Sí, mira Es cierto Evacuaron La unidad De cuidados intensivos Del CIMEC En Cuba Los pacientes También los transfirieron A un hospital Que está cercano Que se llama Hermanos Almejeira Chávez fue directamente A la unidad De cuidados intensivos Desde el avión No hubo recibimiento No hubo ningún tipo De No hubo Ningún tipo De actividad Protocolar Ni nada Chávez llegó a Cuba Inmediatamente Fue trasladado allá La información Que tengo también Fue que Venezuela Fue trasladado De emergencia De urgencia Porque ayer Lo que estábamos hablando Ayer Ayer se estaba Planificando Que Chávez Iba a ir Al acto Hoy Eso fue lo que yo Le dije ayer Muy probablemente Va a aparecer En el desfile Esa era la información Que yo estaba manejando De repente aparece Que no Que no fue al desfile Inclusive el desfile Lo tuvieron que cancelar Por cuestiones de seguridad No fue al desfile Y al mismo tiempo Vemos que fue Una cuestión De emergencia La solicitud A la Asamblea Nacional De permiso Para salir del país Fue algo De carrera Es totalmente cierto Él está en este momento En la unidad De cuadros intensivos Llegó allá Hay una gran movilización En Cuba Probablemente mañana Tengamos mucha más información Yo probablemente Tenga mucha más información De lo que está pasando En Cuba Es un poco más fácil Porque en un hospital Es un poco más fácil Que se filtre la información A través del CIMED Inclusive A través de otros periodistas Y a través de otro tipo De personal La situación Está bastante grave Mira Yo no creo Que va a venir A votar El 16 de diciembre Inclusive Lo he dicho Muy categóricamente Mira La expectativa de vida De Hugo Chávez Yo creo que ayer Lo dije Inclusive La expectativa de vida De Hugo Chávez Es alrededor De menos de tres meses De vida Eso El país tiene que saberlo Porque muy probablemente Vamos a estar En un proceso electoral El año que viene Esto no es una enfermedad Que tiene Mejoría Esto no es un proceso Infeccioso Que se mejora Con antibióticos Esto es una enfermedad Que es progresiva Que no hay marcha atrás Si Chávez está muy mal Ahora No va a estar mejor Después Lamentablemente Va a estar peor Cada vez Esa es la realidad Y esto es lo que Hemos visto poco a poco Cada vez Con el mismo tiempo Con las apariciones Hemos visto unas apariciones Mucho menos frecuentes Chávez aparece solamente Anteriormente Aparecía Dos veces a la semana Después una vez a la semana Y últimamente Veímos que ya estaba Solamente apareciendo Una vez cada 15 días Doctor Marquina Perdónenme que lo interrumpa No, no, no se preocupe Quiero hacerle dos preguntas La primera Una buena fuente Una fuente que En lo personal Yo considero Extremadamente confiable Para nosotros Aquí en Radio Next Me escribe lo siguiente Nos informa que En la fuerza aérea 1 De color rumbo a La Habana El tipo Dice Va en camilla Está totalmente descompensado Según estaba inconsciente Con mascarilla Con oxígeno El diagnóstico Que dicen es Hemolisis recurrente Por otro lado En la tarde El día de hoy Se anunció Que Chávez Recibirá en Cuba Sesiones de Oxigenación Hiperbárica ¿Qué significan Estas dos cosas Y quede posible Es que alguna De ellas dos Sea la que tenga Chávez? Mira Eso no tiene Ningún tipo De sentido médico Inclusive Estaban diciendo Que en Caracas Hay 18 cámaras Hiperbáricas Comerciales Abiertas al público No tiene ningún Tipo de sentido médico No existe Ningún tipo De literatura Seria Ningún tipo De estudio serio Que diga Que el cáncer Se cura Con terapia De oxígeno Eso no existe Eso es una cuestión Que a mi hasta Me da vergüenza Como médico Para eso Para eso Agua bendita Perdona Lucio Que para eso Tengo que echarle Agua bendita Agua bendita Para eso Hay que echarle Agua bendita Exactamente Si, si Yo mandé Yo inclusive Hice mención De ese twitter Tan bueno de hoy Porque de verdad Que me llama la atención Porque eso Como médico Ni siquiera Quiero opinar Porque eso No tiene ningún Tipo de utilidad Ahora La gravedad De la enfermedad Continúa Esto es un signo De desesperación Ya no tiene más Nada que ofrecerle Ya la quimioterapia En este punto Ya el tumor Se ha vuelto resistente A la quimioterapia La radioterapia Ya se demostró Que no fue bastante efectiva Ya recibió 30 sesiones De radioterapia Ya eso está Totalmente contraindicado Más radioterapia Y por supuesto Imagino que los médicos Allá en Cuba Un sistema autoritario Obligados Prácticamente A darle Un tratamiento Eh A darle Alguna respuesta A esta progresión De la enfermedad Tienen que inventar Y tienen que sacar La idea De que Que le van a dar Una terapia De oxígeno Eso es algo Totalmente Insólito Inédito Inclusive Mira Estamos haciendo Yo creo que Hasta el ridículo A nivel mundial Cuando todos Los medios De comunicación Están reflejando Que el presidente De Venezuela Se está tratando Con la terapia Más obsoleta Y más irracional Desde el punto De vista médico Un tratamiento Del cáncer Lamentablemente Mira esto La enfermedad Está progresando Y yo veo La situación Está clara Gracias a Dios Ahora Porque anteriormente Yo era el único Que hablaba De la enfermedad Yo era el único Que decía Mira lamentablemente Se va a descompensar En diciembre Va las cosas Malas Pero ahora Todo bueno Lucio Quincio También siempre ha estado También a través De internet Apoyándonos Nelson Bocaranta Berenice Hay mucha gente Pero ya ahora Vemos que ya Es una cuestión Masiva La información Toda Coincide Hoy por ejemplo Mira muchísima gente Inclusive el padre Palmar O para una otra persona Muchísima gente Que estaba bastante Escéptica De la enfermedad De admitir De la enfermedad Que inclusive pensaban Que todo era un show mediático Ahora Están admitiendo La enfermedad Y ahora Por supuesto Todo tiene un consenso Y ya En una época Donde está el internet Donde todos los medios De comunicación Son prácticamente Abiertos A través del internet Como estamos Nosotros ahora Es muy difícil Que se pueda censurar La información Donde todo el mundo Tiene una cámara Donde todo el mundo Tiene un teléfono Mira agarran un teléfono Y enseguida está mandando Una información Está mandando un twitter A cualquier persona Doctor Marquina Quisiera pedirle Por favor En este momento Que tenemos un pico grande De audiencia Que usted Nos dijera De qué se trata Muy corto Porque yo sé Que ya lo hemos dicho Muchas veces Pero nuevamente Ahora que tenemos Un pico grande De audiencia Y la gente Lo va a querer Escuchar De qué se trata La enfermedad De Hugo Chávez Cuál es el cáncer Que él tiene Bueno La primera persona Que lo dijo Fue su médico personal Que fue el doctor Navarrete Fue un sarcoma Después se determinó Que era un rato Miosarcoma Es un tumor maligno Del tejido muscular Estriado Fundamentalmente Por eso es que Chávez tiene limitaciones Con el ejercicio Limitaciones Con Al caminar Por eso es que solamente Por eso es que solamente Nos ha engañado Apareciendo en televisión Sentado Porque él no puede caminar Chávez no puede Yo lo dije anteriormente Chávez no va a poder Recorrer el país Salía en una especie De carroza Montado Con varias personas A su alrededor Y más nada Eso fue inclusive En un acto En Apure Por ejemplo En Venezuela Dijo que Que él no podía caminar Que él quisiera salir A caminar la sabana Pero que él no podía caminar Entonces La gente Estaba un poquito No quería creer Acerca de la enfermedad Producto de eso De las apariciones mediáticas Sentado horas hablando Pero la enfermedad Le estaba continuando Su progresión A nivel del área De la pelvis Estaba sufriendo Bastantes dolores Estaba siendo tratado Con fentanilo Y dosis altísimas De esteroides Que por supuesto Lo que hicieron Fue que le precipitaron Mucho más la enfermedad E hicieron que el tumor Creciera mucho más rápido Al mismo tiempo Que le estaban inhibiendo Fundamentalmente Los esteroides Inhiben el sistema inmunológico Y el sistema inmunológico Tiene que luchar Contra la enfermedad Tiene que luchar Contra el cáncer Y al inhibirle El sistema inmunológico Pues el cáncer Aprovecha Y crece mucho más rápido Cuando una persona Tiene cáncer No solamente Es la quimioterapia El mismo cuerpo humano El mismo sistema inmunológico Está luchando Contra estas células Malignas Y la está destruyendo En el caso de Chávez Al tener un sistema inmunológico Completamente destruido Paralizado Por producto De los esteroides El cáncer Tuvo una progresión Mucho más rápido Y se está viendo Inclusive Que yo decía Mira Yo decía Que se iba a ver En diciembre O en abril Un deterioro Y lo estamos viendo Ya a finales De noviembre Es algo que es un poquito Inclusive prematuro Para la enfermedad Lucio ¿Tiene alguna pregunta Para el doctor Marquina? Claro que sí Quiero preguntarle Don Carlos Ortega ¿Tiene usted algún comentario O pregunta Para el doctor Marquina? No, ya he seguido Un saludo al doctor Marquina Ya he seguido Las declaraciones Que él ha venido emitiendo En relación a la salud Del señor Chávez Y creo que En estos momentos Puedo decir que En un elevadísimo porcentaje Son acertadas Las opiniones No las opiniones Las de La de El diagnóstico La declaración Que formula En relación a la A la A la enfermedad Que padece Chávez De tal manera que El problema Aquí radica Que Que estuviésemos Frente a un gobierno Serio Responsable No solamente Con nosotros Los venezolanos Con la Con la población Venezolana Sino con la La propia comunidad Internacional Que ha debido Una declaración Oficial Al respecto Que es lo que está Ocurriendo Que es lo que está Pasando Y Un gobierno serio Un gobierno democrático Si realmente El estado De salud Es de alta Gravedad Sumamente grave Y ahí ya Deben presentarse Las conversaciones Entre los diversos Factores De la sociedad Venezolana Los sectores De la vida Pública Nacional Pero eso No es posible No sabemos También si detrás De todo esto Está la La labor De inteligencia De contra Inteligencia Del régimen Venezolano De tal manera que Yo Espero que En los próximos días Se pueda Conocernos Realmente Cuál es El diagnóstico Oficial Que oficialice esto De una vez por todas Porque más temprano Que tarde Se va a saber Realmente Cuál es Cuál es el cuadro clínico Que él tiene Que mantiene Pero que Indudablemente Que frente a A una situación Y frente a lo que Está En huevo Una situación Sumamente Delicada Difícil Y peligrosa Para el país Por lo que En el enfoque Que le dimos Al principio Al inicio De esta Entrevista Con ustedes Que no sabemos Las consecuencias Que esto puede traer Y que Un vacío De poder ¿Verdad? Pudiese representar De que Van a surgir Nueva figura Con nuevos elementos ¿Verdad? Pero De la vida Pública Nacional Que asumirán La La responsabilidad ¿No? Para la conducción Del país Y fíjate Un ejemplo Muy sencillo Y el vecino Nuestro Santo El presidente De Colombia Dijo Yo tengo cáncer En la próstata Y ya Listo Y se acabó Ah pero En Venezuela Un secreto Bien guardado Tiene cáncer No tiene cáncer Tiene exceso De peso Tiene mal de amor De que carrizo Es lo que tiene Bueno que termine Que termine de decir En el caso de Lula Lula es igual Pero bueno Aquí no está Una cosa Que no sabemos Que yo no le veo No le veo Ningún sentido Ni pie ni cabeza Y bueno Esperemos a ver En los próximos días A ver que información Vamos a tener En relación A la salud Del presidente Y a prepararnos Bueno para que Para el país Seguirá adelante Con o sin Chávez Pero el país Tiene que seguir Tiene que seguir adelante Avanzando Y avanzando Desde el punto de vista Democrático Verdad Restaurando la libertad Y la democracia En nuestro país Y que volvamos Nuevamente Los venezolanos A reencontrarnos A sembrar Digo a enterrar De una vez Por todas El odio Que se ha sembrado En nuestro país Y a ver Porque realmente Como hermanos Que hicimos un proceso De reconciliación Que yo creo Que es importante Y es necesario Para poder Levantar A Venezuela Que está Totalmente Destruida Don Carlos Usted tiene Un par de minuticos Más que nos regale Para quedarse con nosotros Si como no Con mucho gusto Doctor Marquina Usted también Nos puede regalar Un par de minuticos más Claro como no Gracias Lucio Usted Si nos tiene A juro Que regalar Un par de minutos más Pero si usted se hace Acabar De la cama Eso no puede ser Vamos a comunicarnos Inmediatamente Con el doctor Esteban Gervasi Vamos a A esperar Que aquí debe estar Repicando ya Vamos a darle La bienvenida Vamos a ver Ojalá el doctor Nos haya esperado Un ratico Quisiera Buenas noches Doctor Gervasi Hola Paul ¿Cómo anda? ¿Cómo está usted? Buenas noches Bienvenido Muchísimas gracias Por regalarnos Estos minuticos Está con nosotros El doctor José Rafael Marquina Está con nosotros Desde Perú Don Carlos Ortega Está con nosotros General Lucio Quincio Y este servidor Pues y una cantidad Enorme de personas Que nos está siguiendo Y hoy Estamos conversando De varias cosas La salud del presidente Chávez Súper comprometida Tuvo que salir a Cuba Hablamos Sobre Esta posibilidad De amnistía Este Este intento Este proyecto De ley de amnistía Para Para los exiliados Y los presos políticos Hemos hablado Sobre la situación Real del país La falta Que hay de poder Doctor Gervasi No hay No hay una cabeza En el país No hay Ahora Hace unos minutos Y el doctor Marquina Nos lo confirmó también Salieron Parece a Cuba Habrían salido Como dicen Los periodistas serios Cuando quieren poner Un condicional Y no se quieren Comprometer con la noticia Habrían salido a Cuba Diosdado Cabello Y Nicolás Maduro Porque la situación De Chávez Parece que es Bastante comprometida ¿Qué maneja usted De todo eso? ¿Cómo lo podemos unir Todo en una En una noticia Digamos de Hoy Venezuela? ¿Cómo lo ve usted Doctor Gervasi? Hola, bueno Primero Buenas noches A estos compañeros De conspiración Que están con En el programa Que me parece buenísimo Porque es una fecha Emblemática Del pueblo venezolano Donde Una vez más Chávez trató De tomar el poder Por la fuerza El 27 de noviembre Del 92 Y fracasaron Como militares Mediocres que son Que fracasaron El 4 de febrero Y fracasaron El 27 Pero bueno Pasando toda esa página Saludo a Carlos Ortega Que es uno De los venezolanos Más Prestigiosos Y de más Fortaleza Y una guía Política Espiritual Y moral De una Venezuela Totalmente Destrozada Sin referencia Carlos Ortega Ahorita Es un elemento Vital Para la reconstrucción Del país Bueno A Lucio Quincio Por su programa Que es excelente Al doctor Marquina Que su información Nos ha dado tanto Tanta claridad De lo que está sucediendo Bueno Y a Radio Next Y a los amigos Del SEBIN Y el DIN Que están oyendo En Venezuela Y a los miles De radioescuchas Que están a través De la web Bueno Yo no voy a agregar Más nada Lo que sí te digo Que yo confirmo Lo que el doctor Marquina Viene diciendo Chávez Desde que ganó Las elecciones Ha tenido una recaída La campaña Por supuesto Pasó factura Desde que Chávez Se religió Viene gobernando En Venezuela Un cuarteto Encabezado Por Dios Bajo Cabello Que se le ha parado Ya por lo menos Tres, cuatro veces A Chávez En el camino Cuando Chávez Quiso imponer A Soto Roja Fue el que se impuso Cuando Chávez Quiso imponer A presidente del partido Otra persona Él se impuso Cuando Chávez Quiso imponerlo A él Como candidato En Monaga Él le dijo Chávez Vete tú Porque yo no Yo me quedo Presidente de la asamblea Y me quedo Presidente del partido Y voy a ser jefe de esta vaina Y ese es el cuento Y el segundo Persona que está gobernando En este cuarteto José Vicente Arangel Que se cuadró Definitivamente Con Dios Dado Y está operando Políticamente Y está logrando Todos estos Acuerdos Porque saben Que a la falta Y esto hay que decirlo Con mucha responsabilidad Que a la falta De Chávez Va a haber En Venezuela La necesidad De hacer Acuerdos Políticos Por eso Es que están Buscando Suavizar El tema De los presos Y los destiliados Políticos Es un tema Que hay que evaluar Con mucha seriedad Yo creo que ahí Se está haciendo Un esfuerzo Importante Hay que respetar Todas las opiniones Porque hay mucha gente Afectada Y se ha afectado Mucha gente Y no podemos Seguir Permitiendo El abuso Como en el caso De la hueva FIUNI Y el abuso De la cantidad De gente Que ha estado Presa Secuestrada En las mazmorras Del gobierno Sin ningún Juicio Sin ningún Tipo de prueba Y donde Se han destruido Familias Se han separado Hermanos Hijos Padres Esto es terrible Y el Diosdado Y José Vicente Que es el gran promotor De esto Está buscando Sobrevivir Después de la salida De Chávez Los segundos operadores Que son el caso De Adán Chávez Está protegiendo Los intereses De la familia Chávez Y los intereses Más cercanos De los negocios De Rafael Ramírez Del hoyo De Jagua Este tipo de gente Y por supuesto El cuarto elemento Que era el candidato Del fin Que era la figura Que ellos tenían pensado Que ya se había Entrenado en Brasil En oratoria En todo lo que es Materia De De comportamiento Diplomático Que es Maduro Que tiene una excelente Relación Pero muy buena Relación Con La Cancillería Colombiana Y además Es un Es un tipo Que cae simpático A nivel internacional Maduro Hay que reconocerle Que viene del mundo Sindical Eso no Desmerita Al revés Yo creo que Le da crédito Es una persona Que se ha superado Que ha aprendido Son 14 años En el poder Nadie puede decir En 14 años Un niño Se educa A una universidad Y se ha conductorado O sea que Esta gente Ha pasado No por una universidad Pero ha pasado Por la universidad De la vida Han aprendido Maduro Es un tipo Que ha viajado Que tiene excelentes Relaciones internacionales Cae bien Pero Diosdado Por supuesto Lo está aplastando Entonces Ahí va a quedar Ese cuarteto Gobernando Por un tiempo Chávez no está gobernando En el país Señores Lo que está sucediendo En las últimas Semanas No se la pueden culpar Chávez Porque el caso Los casos De corrupción Los casos De todo el tema Del dólar Todo eso Es manejado Sin la conciencia De Chávez Porque Chávez Está ausente Espiritual Física Y mentalmente De la realidad Del país Le voy a agregar Algo más A lo que dijo El doctor Marquina Este A Chávez Se le tuvieron Que adelantar Los exámenes Porque sufría Un colapso O sea Tenía programado Ir a Brasil Los primeros días Se iba a hacer Unos exámenes Para la fecha Del 24 Este mes Esos exámenes Se adelantaron Una semana Porque Su condición Física Es muy mala Esta es una situación Muy difícil Yo creo Que ese señor Lo que diría Definitivamente Si el chavismo Lo quiere Si lo aman Y le prenden vela Y lo adoran Y creen que Dios Lo que dirían De darle Es una calidad de vida Su último día Y dejarlo Que muera Tranquilamente Que como dice él Se vaya a una hamaca Y ir a Sabaneta Varina A reposar En un mango Y que le den Calidad de vida Yo inclusive Este No tengo ningún rencor Por el señor Chávez No tengo ninguna rabia Porque no le tengo rabia A ningún ser humano Creo que Él Como todo ser humano Merece Este Reposar Su último día En paz Y que me diste Todo lo que Lo que destruyó El país Y lo malo Que hizo Y como perdió La gran oportunidad Política Social Y económica Que tuvo Venezuela En los últimos 14 años Ahora no quiero Seguir hablando del pasado Quiero hablar del presente Venezuela se tiene que enfrentar A una situación De un Régimen Primero Que va a estar gobernado Por unos malandros Que vienen haciendo negocios Por 14 años Que están involucrados En narcotráfico En corrupción En lavado de dinero Estructuras Económicas Montadas en Europa En Asia Relaciones con Hezbollah Con grupos terroristas Con la FARC Gente que tiene Se involucrada Inclusive en los Estados Unidos Tienen redes Están penetrados Están infiltrados Se han aprovechado Todo el conocimiento Desde dos cubanos Y eso es importante Que el pueblo No voy a hablar De la oposición Porque creo que El liderazgo de la oposición Desapareció A partir del 7 La MUT Pasó A ser Mutis Mutandi Es una cosa Impresionante Eso estaba pegado Con saliva El oro Ahí no había Respeto Ahí todo el mundo Se engañó Ahí la oposición Y lo digo Públicamente Y reto A cualquier persona Que quiera Debatir conmigo El caso De Leopoldo López El caso De Enrique Capriles El caso De un solo pueblo De primera justicia De un nuevo tiempo De cada uno De esas organizaciones Hay un irrespeto A la confianza De la mayoría De los venezolanos Eso no era Un hecho electoral Eso era un hecho político Y no Los líderes De la MUT No lo asumieron Declaran muy bonito Con mucho respeto Sin grosería Tuitean muy bien Muy lindo Con palabras Muy hermosas Y muy sabias Pero el hecho político Es que estamos frente A un régimen De malandro Un régimen Que celebra Un fracaso Golpe de Estado O sea Cuando esto Se escribe en la historia Y nosotros Podamos leerlo O nuestros hijos O los nietos de uno Se irán a reír Porque es increíble Que viendo un hecho Sucedido Como el 7 de octubre Donde Todavía no se tenía Ni siquiera recogida La primera acta El candidato Que de Venezuela Le brindó la confianza La mayoría De los venezolanos Reconoció Sin tener Ninguna prueba En la mano Un triunfo Al cual venía De un Que se estaba ejecutando Debido a un fraude Sostenido en el tiempo No puede ser Que ante las declaraciones De violación De la jueza FUNI Ningún Líder político De la procesión Excepto Cuatro contados Con la mano María Corina Diego Arria Y tres más Dieron la cara Pero ninguno De los candidatos A las gobernaciones Ninguno De los candidatos A las alcaldías Ningún líder De la MUT Ha salido A defender Primero el gentilicio Venezolano Y la mujer Venezolana Y además Una juez Eso es increíble Y además Tenemos un régimen Tan corrupto Que se está gastando Millones Para desmontar La violación Y decir Que es un cuento Para vender libros Entonces Estamos en una sociedad Liderizada por corruptos De ambos lados Y ese liderazgo Tiene que desaparecer Con la salida De Chávez El pueblo venezolano Tiene que exigirle A sus líderes Yo le he dicho La democracia Es un músculo Que si no se ejerce Se atrofia Se vuelve fofo Se llena de grasa Se destruye Se necrosa Y decir La única manera De que el país Salga adelante Que se acabe La inseguridad Que los hijos De uno Pueden ir a una buena Universidad A un buen Liceo Que podamos tener Salud Que podamos tener Calles reparadas Que podamos tener Gente gobernando Que realmente Le duele al país Es que los ciudadanos Que están oyendo Este programa Lo exijan Porque No es quejarse No es nada Es practicar Y ejercer La democracia Y estos señores Los que se llaman Líderes Tanto del Reimen corrupto Como de la oposición Los que están ahí Es por interés Son pocos Las excepciones Que uno puede contar Porque ahí estamos viendo Lo que está sucediendo En las elecciones regionales Divisiones Maltratos Zancadillas Son una cuerda De pendejos Pendejos Porque al final Cuando los vayan a atracar Los van a atracar Ellos también No le hagan preguntar Ustedes de acción democrática De COPE O del PSU O del Partido Comunista Cuando le vayan a matar un hijo No le van a preguntar Cuando le vayan a meter Un secuestro No le van a preguntar Cuando le vayan a comprar dólares No le van a preguntar Cuando le vayan a comprar dólares No le van a preguntar Porque usted va a gritar No, pero como yo soy del PSU Deme el aceite a mí Eso no existe Son brutos Son brutos Cuando se vienen Y se compran en Brickel Cuatro o cinco apartamentos De los reales Que le roban Al pueblo venezolano Cuando construyen las casas Que las paredes Algunas las empujan Y se caen ¿A quién te van a engañando? ¿A quién? A ellos mismos Entonces No podemos seguir construyendo Una sociedad De cartón De gente falsa Donde el trabajo No tiene valor Donde el esfuerzo Y el estudio No tiene valor El valor Es un título Que yo te doy Porque tú vas a una universidad Porque gritas Uva Chávez Yo no voy a defender Te voy a poner un caso Para que sepan Lo radical Que tiene que ser uno en esto Los Salas En Carabobo No pueden seguir gobernando Porque tienen 20 años Gobernando, chicos No pueden seguir Son tan corruptos Como Chávez Tú no puedes Quedarte de Chávez Cuando ellos tienen 20 años Por supuesto Ante el malandro Ameliachi Y los Salas Tenemos que escoger El peor El menos malo El menos peor Como dirían en el pueblo Pero es que esa vaina No puede ser Venezuela Chicos En Carabobo Hay gente muy talentosa Desde Cochola El muchacho este Que es Hay miles de personas Talentosas En Carabobo Hay una de las mejores Universidades de Venezuela Ya tenemos que Entre los malandros Los narcotraficantes De acostar Carles O Ameliá O los príncipes azules De sangre rosada De los Salas ¿Qué vaina es esta, vale? Y nadie se atreve a decirle Porque todo es un acuerdo ¿Cuántos años tienen Los Salarromes Gobernando en esa vaina Si no se ricos Cuando manejan el puerto? Eso es lo que están buscando Pero nadie se les para Pero tampoco se les paran A Chávez Y no se les paran A Meliá Porque son No podemos ser Una sociedad de cómplices ¿Saben? Se tiene que acabar Porque mientras que La sociedad de cómplices Exista Van a seguir Los periodistas Como Rafael Poleo Los líderes Como Carlos Ortega Uno guardado La gente perseguida Maltratada Y violaciones a mujeres ¿Qué mujer se va a traer A salir en el país A defender Una causa noble Cuando tú te metes En precios Y te violan Por órdenes Superiores A mí nadie me puede decir Que a la jueza FUNI Se la violaron Por iniciativa propia A la jueza FUNI Se la violó Un funcionario Del Ministerio de Justicia Porque hubo Una orden superior Porque nadie Se atreve A hacer ese acto De barbarie Por sí solo Sin protección Entonces Es un país Que nadie quiere Cuestionar a nadie Y nadie quiere decir La verdad Porque somos amigos Yo tengo amigos Muchos de la gente Que me está oyendo No sabes El nivel de amistad Que yo tengo la gente Que estoy criticando Pero hay que hacerlo Porque es que esto se acaba Porque es como un hijo Cuando uno tiene un hijo Con problemas de droga Alcoolismo Como un hermano Uno tiene que enfrentarlo ¿Qué voy a hacer Con esconderlo? No podemos seguir No podemos seguir Tapándole a Leopoldo López Su bandería Ni a Graterón No podemos seguir Tapándole la corrupción A agua No podemos seguir Tapando los leoguisos A toda esa cuerda De gente Que ha vivido Catorce años Quejándose de Chávez Pero le haciendo negocio Con Chávez Viviendo de eso Hoy te tengo que decir Con dolor El caso de William Ojea Chico William Ojea Dos veces entregó La alcaldía de Sucre Cuando le iba a ganar Hoy entiendo por qué ¿Qué tipo de políticos Son esos? Error de uno También Yo asumo Mi responsabilidad Yo sí me equivoqué Lo digo con un par de bolas Me equivoqué Esteban Herbasi Se equivocó Yo apoyé tipos Como Leopoldo López Yo lo hice al Calde En Chacao Con los habitantes de Chacao Leopoldo ni vivía en Chacao Y me equivoqué Y me equivoqué Con William Ojea Y me equivoqué Pero sigo para adelante Porque no voy a aceptar Que mi país Se los lleve En una cuerda de bandidos Sean rojo, amarillo, azul Es blanco O verde Eso no fue lo que sembró Rómulo Betancur Eso no fue lo que Leóni Caldera Mi padre Que pasó seis años y medio Ocho años Preso en una cárcel Que fue uno De los últimos Presos a salir El 23 de enero Salió como el 27 Porque estaba metido En un buceo a Bolívar Mi mamá Gente torturada Y maltratada Para que den esta cuerda De malandro Sin valores morales Chicos A robarse el país Hacer lo que le da la gana Aquí Chávez no importa Mira Chávez se muere ahorita Y mañana estamos igualitos En el mismo desastre En el mismo desastre Porque Chávez Es el reflejo De años de corrupción De años de maltrato De años de irrespeto Que le pregunten A Carlos Ortega Que me está oyendo Cuántos amigos De él Lo han llamado A Perú Cuánta gente Se ha hecho solidaria Con él Que te cuente Carlos Ortega Lo duro que ha sido Para él Su exilio Pero pregúntale A un venezolano Que estuvo en el exilio En los 50 Y los 60 Los solidarios Que eran sus hermanos Venezolanos Porque era otra calidad De gente Era gente buena Era gente Fajada Mira los medios De comunicación En Venezuela Chicos Sumisos Autocensurados En manos de Publicidad Y gobierno Por todos lados Le entregan Mira chicos Hay una página web Ahí en Venezuela Que le entrega Al SEBIN Los IP De los que critican Esa vaina Esa vaina Nadie Nadie dice nada Y tiene solo dueño Un gran señor Y otro señor Que ni es venezolano ¿Qué vaina es esa? Entonces tú los ves Esto no puede seguir No podemos seguir En este malandraje No podemos seguir Porque cuando nos quedamos Que los gringos Nos tratan Como de terceros Y los europeos Nos tratan Como indios Es que nos comportamos Como indios Cuando nos critican Vienen para Estados Unidos O a Europa Y nos tiran un papel Pero llegan a Venezuela Vengan al aeropuerto Y meten Escuplen en el piso Entonces Señores Vamos a hacer serio Vamos a empezar A exigirlo Nosotros mismos Vamos a empezar A exigirle Nos tapemos las cosas Entre más tapemos La ruga se acorre Mucho y mucho 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 más Y le estamos Heredando eso A nuestros hijos A nuestros nietos Y vamos a destruir Colombia se recuperó El medio oriente Se recuperó Beirú Salió una guerra Se recuperó Europa Después de la posguerra Se recuperó Japón Ha pasado tragedia Se recuperó Los países se recuperan Las sociedades Se recuperan Es que tenemos Todas las herramientas En el mundo Gente preparada Educada afuera En Venezuela Tenemos gente sana El venezolano Era gente humilde Chico Era gente buena Ahora somos una cuerda De Todos estamos desesperados Como una carrera Contra la Me da vergüenza Conmigo mismo Que yo Era permitido Que yo A mi edad Coño No me lancé Yo como líder Político Chico Y ayudo un poco De pendejo Ladrone A convertirse En alcalde Gobernador ¿Qué vaina es esa? Imagínate Pregúntale a cualquiera De ellos Que los ayude Que si yo le cobré Un bolívar Jamás en mi vida Porque creía En mi país Y vivimos horas Con mi mamá Luchando por las asociaciones Vecinos Por la descentralización Ahora la vamos a perder En las comunas Entonces el 17 de diciembre Nos van a decir Salgan a votar Porque como no podemos Perder espacio Tenemos que nombrar Candidatos a las comunas De la oposición ¿Qué vaina es esta, chico? Todos los días Cedemos y cedemos Y cedemos Este banquero Se meten Hay tachazos Se meten con los únicos Banqueros decentes Que hay en el país Nadie sale a defenderlo Se meten con la única empresa Que produce como plan Nadie sale a defenderla Coño, vale ¿Qué vamos a comer? Harina Del hoyo Llena de gorgojo Importada radioactiva De Rusia o de Cuba De un negocio Que hizo Cuba Que compra la harina En Asia La trae contaminada No la venden a nosotros La empaquetan Con la cara de Chávez Un cuento de Bolívar Abajo y no la venden Oh, vale Esto se tiene que acabar Esto se tiene que acabar Y ya Chávez Chávez es pasado Métaselo a la cabeza El doctor Martínez Tiene razón Chávez es pasado Chávez no pasa De seis meses No pasa Y están gobernando Estos señores Entonces tenemos Que sentarnos a hablar Con estos señores Tenemos que Como yo Carlos Ortega Tenemos que sincerar No podemos tener Un presidente Relegido Que no aparece Que no va a la cara Que no lo vemos Firmando un acto Que no tiene No tiene ni la fortaleza De haber juramentado El nuevo ministro De la defensa Ese acto se canceló ¿Quién juramentó A ese ministro? ¿A dónde lo juramentaron? ¿Quién ha visto a Chávez Montándose en el avión Para salir de Venezuela? ¿Quién dice que Chávez No estaba en Cuba? ¿Quién dice que Chávez Estaba en Cuba? ¿Dónde está Chávez? Entonces vamos a estar Viviendo con esa gusta Nosotros los venezolanos Pagamos el sueldo de Chávez Pagamos impuestos Y tenemos Tenemos Nos tienen que rendir cuenta Porque Chávez No es el dueño De los venezolanos Los venezolanos Somos los dueños De la presidencia De la república De la asamblea nacional Del tribunal supremo Nosotros somos Los que los ponemos A ellos ahí Y ellos tienen que Rendirnos cuenta A nosotros No nosotros a ellos Chicos Entonces esto Se tiene que acabar Nosotros tenemos Que empezar A pensar Que tenemos obligaciones Y tenemos derechos Y tenemos que ejercerlos Y cada día Entre malos Se quedaran algunos En el camino Uno me dirán Que es como Este pendejo Hablando por teléfono Si vale Pero yo También me la he jugado Y lo estoy diciendo Y estoy asumiendo Porque yo también Tengo familia Tengo hermanos Tengo primos Tengo de todo Tengo negocio Tengo como todos Los venezolanos Y asumo Y asumo mi responsabilidad Pero que nadie Quiere perder Nada en Venezuela Todo es cómodo Todos llegan Ay que horror Chávez Todo está terrible Todo está terrible Pero ninguno Quiere decir La vaina como son Entonces hay que empezar A decirlo Y empezar a decirlo En el entorno De uno Porque no podemos Seguir tapando El caso de la colina No podemos Seguir tapando El Vicente Díaz No podemos No podemos Seguir Chicos No podemos Seguir Porque si no No vamos a salir De este hoyo negro Aquí hay que Entromparse Esto no No podemos Seguir Esto no es un tema Personal Contra ninguno De ellos Esto es un tema Político Social Económico Y moral Y esta vaina Hay que asumirla De una vez por todas Está de salida Y nosotros Tenemos que entrar A reconstruir un país De una vez por todas Venezuela se merece Una oportunidad Y nosotros Somos Los que tenemos Que dársela Esteban Te pido Un paréntesis Déjame Hacer entrar A Lucio Y luego le quiero Hacer una pregunta A don Carlos Ortega Lucio Adelante Lucio ¿Me escucha? Lucio ¿Me escucha? Lucio ¿Me escucha? No parece que Lucio Lucio no Está escuchando Bueno Don Carlos Esteban Propone Al comienzo De su Planteamiento Que Ha llegado El momento En el que Una oposición Y una Y un gobierno O un régimen Como el que hay ahora Tienen que Inexorablemente Negociar ¿De qué manera Cree usted que puede lograrse eso Con esta diferencia Con esta diferencia Tan tremenda Y tan marcada Que hay Entre factores Que realmente son Demócratas Democráticos Por otro lado Por otro lado Bueno yo creo que Lo expuesto por Esteban Es un informe Absoluto Y totalmente Totalmente Completo No No hay que quitarle Ni ponerle Absolutamente Nada Y estar Y estar A la realidad Y más o menos Coincidimos Igualmente Que la crisis La crisis Frente al Estado de salud Por supuesto Estado de salud Del señor Chávez Que es el cierto Eso Obliga A los sectores O factores De gente La La democrática Del régimen A iniciar Conversaciones Si Si el diagnóstico Es absolutamente Y totalmente Claro Con los otros Factores De la vida Pública Nacional Porque La crisis Que se va a presentar Allí Es una crisis Difícil Muy delicada Muy Muy profunda Y donde se Requiere Y se necesita Actuar Con mucha Caridad Con mucha Transparencia Con mucha Sinceridad Y poner De por medio O al frente Los intereses Del país Y no los intereses Personales O de carácter Partidista Es en este Aspecto El otro Aspecto Que tenemos Allí Que lo vamos A vivir Al próximo Año Y que ya Está en cuarta Es la crisis Económica Que vive Venezuela Y que va a Vivir Venezuela El De mi Hervano Y que Frente A ello Realmente La consecuencia De esta crisis Económica Quien va A A recibir El mayor impacto El golpe Más fuerte Va a ser La 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 Ciudadanos La población De Menores Recursos O sea El país En dos Plastos Esto está Vuelto Un desastre Es un país Que prácticamente Lo tenemos Perdido De allí Que lo que Realmente Queremos A nuestra Patria Queremos A nuestro País Queremos Servirle A la Patria Debemos Sentarnos Y tratar De Buscar Fórmulas De acercamiento ¿Verdad? De acercamiento Para lograr Enrumbar A la Y en ese Sentido Yo voy A utilizar Una frase Que la Utilizaba Mucho Cuando yo Estuve En Venezuela Estaba En Venezuela Cuando estaba En mi País El ser Necesario Para salvar Lo poquito Que le queda A nuestra Patria Si hay que Reunirse Con el Demonio Con el Diablo Bueno Tendremos Que reunirnos Pero Primero Está Venezuela Primero Está Nuestro País La Futura Generaciones Pero No Podemos Seguir De brazos Cruzados Guardando Silencio Encubrían Siendo Una Enfeche De Encubridores Cómplices De Esta Situación A La Que Han Llevado A La Que Ha Llevado A Nuestro País De Tal Manera Que Lo Que Yo Hago Un Llamado De Atención ¿Verdad? A Los Diversos Sectores De La Sociedad Venezolana Para que De una Manera U Otra Nos sentemos A conversar A dialogar A trabajar Y buscar Fórmulas Fórmulas Que Nos Acerquen A Los Venezolanos Fórmulas Que Generen Produzcan Confianza Al País A La Comunidad Internacional Fórmulas Para Acabarse Una Vez Por Todas Que Insisto En ello Con El Odio Que Se Ha Sembrado A La Población Venezolana Nosotros Hasta Ayer Actuamos Y Creo Que Esteban Lo Señalaba Actuamos De una Manera Totalmente Distinto Éramos Hermanos Nos Queríamos Teníamos Diferencias De cualquier Viendola De diversas Viendolas Pero Nos Entendíamos Nos Queríamos Nos Respetábamos Existía Pluralismo Desde el punto de vista Político Estos Señores Que hoy Hacen Funciones De Gobierno Tenían Representación En el Congreso Tenían Representación Inclusive En el Poder Público Nacional Ahora No Eso Se Acabó Definitivamente Se Canceló Se Terminó Porque Hay un Proyecto ¿Verdad? Que Es Concebido Única Y Exclusivamente Para Los Que Se Identifican Con Un Reimen Castro Comunista Que En este Momento Vive Venezuela De tal Manera Que Yo Abrigo La Esperanza ¿Verdad? Y Tengo Una Enorme Y Profunda Confianza En el Pueblo De Venezuela De que Este Trabajo Esta Labor Que Debemos Desarrollar Todos Y Cada Uno De Nosotros Va A Cumplir Su Objetivo Va A Cumplir Su Cometido Y Se Restaurará En Nuestro País La Democracia Y La Libertad Que Anhelamos Muchísimo Los Venezolanos Tanto Los Que Están Allá Los Que Están Allá Como Los Que Estamos Fuera Que También Sufrimos Las Consecuencias Y Nos Angustia Enormemente Las Cosas Que Están Pasando En Nuestro País Y Que No Vemos Solución Pero Yo Creo Que Con El Concurso Y La Participación De Una Manera Franca Sincera Y Transparente Nosotros Podemos Seguir Adelante El Pueblo De Venezuela Un Pueblo Generoso Un Pueblo Trabajador Un Pueblo Grande Con Muchísimo Deseo De Superarse Y Volver A Ranquearse En Los Primeros Puestos En El Mundo Frente A Otras Comunidades A Otros Gobiernos A Otros Países Y Y Recastemos Realmente La Unidad La Unidad Por Encima De Todas Las Cosas Yo Creo En Ellos Yo Creo En Eso Y Que Los Que Están Del Sector De Oposición Y Que Repito Esto No Tengo Absolutamente Nada En Contra De La Dirigencia De Oposición Hay Algunas Recepciones Pero Si Hay Unos Cuantos Que Realmente Dejan Mucho Que Desear Actúan De Una Manera No Acorde Con La Que Está Viviendo El País Si No Están Actuando De Una Manera Acorde Con Su Bolsillo Y Su Chequera Doctor 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 Marquina Usted No es Político Usted es un Profesional De la Salud Un hombre Que ha Seguido La Situación Sobre todo Salta a la Palestra Por la Atención Que ha Tenido Con Respecto A la Situación Médica De Chávez Con la Preocupación Aquella Primera Vez Que tuvimos Tuvimos La Oportunidad De Conversar Que Yo Tuve El Inmenso Honor De Conocerlo Quedamos Claros En Que Básicamente La Idea De Estar Atento Con La Situación De La Salud De Chávez No Era Para Vanagloriarnos Ni Reírnos De Eso Al Contrario Que Estábamos Absolutamente Claros En Que Era Mucho Más Conveniente Que Este Señor Saliera De Su Enfermedad Encima Del Sufrimiento Ajeno Pero Yo Ahora Lo Que Quiero Preguntarle Doctor Es Algo Que Lo Quiero Que Usted Se Venga Un Poco Más Hacia El Ciudadano Como Yo Que No Es Político El Ciudadano Normal De La Calle Que No Está En Posición De Liderazgo Como Si Podría Estar El Doctor Esteban Gervasi O El Doctor Carlos Ortega ¿Cómo Ve Usted ¿Cómo Siente Usted Que Debería Generarse Ese Nuevo Liderazgo Que Nos Represente A Personos Como Usted O Como mí Mira Me Impresionaron Y Las Palabras Tanto De Carlos Ortega Como De Esteban Gervasi Han Sido Excelentes Y Me Identifico Plenamente Con Las Palabras De Ellos Me Han Tocado La Fibra De Venezuela Mira Creo Que Lo Más Importante Es que Venezuela Tiene La Gente Que Comenzar A Renunciar A Los Intereses Personales Ese Ha sido El Gran Problema De La Oposición Yo Veo Que Los Partidos La Gente De Los Dirigentes De Los Partidos Políticos Como Decía Están Mucho Más Preocupados Como Decía Esteban Gervasi Estamos Mucho Más Preocupados De 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 Mantener Su Hay que Sacrificar Un Poco Hay que Dejar Un Poco Aparte Los Intereses Personales Los Personalismos El Unirnos Todos Alrededor De Un Solo Interés Que Venezuela Y Así Se va Por Lograr Construir Un Liderazgo Mucho Más Sólido Lamentablemente Eso No Se Ha visto En La Oposición De Venezuela Se Ha visto Muchos Intereses Personales Y Creo Que Ese Ha sido El Gran Problema Tiene Tiene Que Renunciarse Mientras No Se Renuncie A Los Intereses Personales De Cada Uno De Las Personas Que Están Buscando Liderazgos Individuales Y Inclusive La Gente Está Pensando Quién Va a ser Candidato Diputado Quién Va a ser Candidato Alcalde En Venezuela Todo el mundo Tiene su Aspiración Todo el mundo Quiere Cuadrarse En Algo Lamentablemente Eso Hay que Dejarlo Un Poco Aparte Y Luchar Más Con el País Como Lo Hacemos Nosotros Yo No Tengo Ningún Tipo De Aspiración Política No Puedo Tenerla Porque Perdería Mi Carrera De Médico Acá En Estados Unidos No Puedo Tener Ningún Tipo De Aspiración En Venezuela Pero Sin embargo Yo Lucho Por Mi país Todos los días Y Estoy pendiente Y Estoy tratando De Esto Que Todos Conocemos Porque Estamos Luchando Contra Una Dictadura Pero Sin Ningún Tipo De Interés Personal El Único Interés Y Lo Único Que Nos Motiva A Luchar Es Venezuela Así Es Que El Interés Del País Tenemos Que Pensar Y Tenemos Que Actuar En Base Al Interés De Venezuela Creo Que Esto Fundamentalmente Es Mi Opinión Y Creo Que Esa 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 Muchos Estuvimos En Contra De Esta Pelea Que Hubo Por La Tarjeta A la hora De Doctor Marquina Debo Pedirle Una Un Pequeño Paréntesis Don Carlos Ortega Se Debe Retirar De Esta Conversación A Esta Hora Y Le Queremos Agradecer Muchísimo Don Carlos El Que Nos haya Acompañado Esta noche Bueno Gracias Por Por Esta Invitación A Doctor Marquina A Este Gracias Por esta oportunidad Igualmente A Radio Escucha Y Bueno Acá En Perú Nos Mantenemos Muy Pendiente Del Acontecer De Nuestro País Y Pero Aquí Estamos Con Mucha dignidad Con La Frente Muy En Alto Y Con Muchísima Fortaleza Y Con Una Excesiva Confianza En El Pueblo De Venezuela De Que Muy Pronto Si Dios Quiere Vamos A Salir De Esta Difícil Y Delicadísima Situación Por La Cual Padece Nuestra Patria Un Gran Abrazo Y Muchísimas Gracias Nuevamente Muy Buenas Noches Don Carlos Muchísimas Gracias A Usted Mucha Suerte Dios Lo Bendiga Dios Lo Cuide Gracias Por Habernos Acompañado Seguimos Mis queridos Amigos Con Lucio Quincio Está Con Nosotros Seguimos Con El Doctor Marquina Esteban Gervasi Está Con Nosotros Hay Muchísimas Preguntas Muchísimos Twitter Tengo Una Llamada En Espera Ustedes No Me Estamos Al Aire Buenas Noches Paul Soy Jaime Delatillo Adelante Un Cuentito Rápido Y Resume Todo Lo Que Se Estaba Oyendo Hoy Seguro Iba Con Mi Maestro De Obra Si Sonó El 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 Himno Nacional Y El Me Dijo Así Con Estas Palabras Y Perdón En La Grocería Gloria Alvaro Pueblo Correcto El Dijo Usted Me De Perdona Maestro Pero Usted De Bravo No Tienen Un Coño Esto Hubiera Pasado En Colombia Y Esto Ya Se Hubiera Solucionado En Otra Forma Eso Se Me Quedó Grabado Y Cada Vez Que Oigo El Himno Quiero Que Cuando Cada Vez Oigan El Himno Vean Bravo Colombia Los Colombianos Dicen Bravo Un Coño El Bravo O La Brava Como Gervasi Como Lucio Como Berenice Eso Si Es Bravo Yo Todos Los Días Pienso Cómo Es Retomar Esas Palabras De Nuestro Himno Que Es Ser Bravo Esa Sumisión De Oposición Ese Engaño Fraude Y se me quedó Grabado Y por eso Lo quería Contar Hace Tiempo Que Se me Queda Grabado Cada Vez Que Oigo El Himno Digo Verdad Tienen Razón Esa Sumisión Es La Antítesis De Lo que Nosotros Cantamos Con El Alma Ok Buenas Noches Muchísimas Gracias Muy Buenas Noches Gracias Por Participar Y Disculpe La Espera De Verdad Pueden Comunicarse Con 8213 Aquí en Miami 786 467 8213 Y en Caracas Al 0212 210 50 87 0212 210 50 87 Lucio ¿Usted está con nosotros? Claro que sí Estoy disfrutando De mi programa Sí Ya veo Sobre todo Vamos Ya Disfrutando Las palabras De mi De Marquina De Carlos De Benito Ah bueno Estamos Estamos Aquí estamos Recibiendo Llamadas Así como Lo dijimos Y pues Nos vamos Nuevamente Riva Buenas noches Adelante Estamos Al aire Aló 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 Buenas noches No Se cortó La llamada 786 467 8213 786 467 8213 O el 0212 210 50 87 Por favor Cuando escuchen Que les atendemos La llamada Bájenle El volumen A la computadora Para que nos pueda Escuchar bien A través del teléfono Usted va a escuchar A Esteban Gervasi Va a escuchar Al doctor Marquina A Lucio Y a este servidor Con toda seguridad Por favor Bájale El volumen A la computadora Buenas noches Adelante Estamos al aire Aló Buenas noches Adelante Estamos al aire Aló 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 Sí Adelante Buenas noches Adelante ¿Cómo está usted? Bienvenida Bueno Bueno para mí Ha sido Una emoción Haber oído A Carlos Ortega Carlos Ortega Fue un hombre Que en verdad Tuvo un liderazgo En toda Esa ciudad Civil En todo El pueblo Venezolano Ese fue un hombre Que cada vez Fue bien Inteligente Para anularlo Ese fue un hombre Que tiene que estar aquí Y ojalá Este aquí Y me da un gran dolor Hasta que Añervarse Bueno Lo sigo en el Twitter Y Nunca sé muy bien Cuál es su actitud A veces está con uno A veces no está con uno Nunca lo entiendo Muy bien Aluncio Cunizo Por supuesto Que lo Entiendo Y lo sigo Pero Yo la verdad Que Hacia acá Yo no confío en nada Si está enfermo No está enfermo Si muere O no muere Si está con la FARC O no está con la FARC Yo la verdad Que era para creer Porque Venezuela es un país Que ha sufrido muchísimo Venezuela ha pasado Por muchas cosas horrendas Y yo Cuando voy Por fin Hoy un líder Que necesita Venezuela Carlos Ortega Siempre Definido Y claro Nunca Dudando Hacia donde Tiene que ir Venezuela Y cuando lo oí Tenía tiempo Que los pelos De mi piel No se me ponían De punta Y se me pusieron De punta Porque Se hacen falta Líderes Como Carlos Ortega Y quiero Porque siempre He votado Por Enrique Caprile Que por favor Enrique Caprile Te pido Porque te quiero Te admiro Que entiendo Tu campaña Que por favor Hables De la doctora Jueza Afioni Se merece Una palabra Tuya Buenas noches Muchas gracias Muy buenas noches Gracias por Participar Esteban La jueza Afioni Se merece Una palabra La señora Tiene toda la razón Del mundo Pero también Se la merecen Los Otros presos políticos Los comisarios Se la merece Toda la gente Que está haciendo Un trabajo Dentro y fuera De Venezuela Nuestros amigos Nuestros hermanos Deliberen Los Jan Washington La gente De Fundepro La gente Que está haciendo Trabajo En Venezuela Hay unos liderazgos Enormes En las calles Tratando de hacer Lo posible Sin embargo Notamos que En la campaña Antes del 7 Hubo así como Ciertas preferencias Hacia uno Y ciertas Explicencias Hacia otro De hecho El mismo Enrique Salió Cerca El día 7 8 9 O algo así Que generó Una nota Que nosotros Escribimos También A quien Llamaba Él Los radicales Y todos Votamos Por él Y todos Lo apoyamos Y todos Nos quemamos Porque Al final de Cuenta Como tú bien Dices Tú Reconoces Tu posición La que apoyaste Y tu error Y yo también Nosotros también En fin Fue Lo que había En ese momento Y lo que había Que hacer Y a veces Pues esa es Parte La parte Triste Del liderazgo Si se quiere Tener que acompañar Lo que uno Probablemente No desea O sabe Que no va Muy por ahí Pero ¿Dónde están Las voces En Venezuela? ¿Dónde están Las voces De toda la gente Que tendría Que estar hablando Así como bien Esta señora Identifica La forma como Habla Don Carlos Ortega ¿Cómo Hablaste tú Esta misma noche? ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde están Las voces? Mira Paul Lo que sucede Es que Igual que hay que Darle respuesta Y una palabra A la jueza Fioni Como dije antes Que eran contados Los líderes En una mano Los que salieron En defensa De ella Atrás De la Monstruosa Declaración De Que Que salió La luz pública De su violación En la cárcel Por un funcionario Público Eso es una cosa Eso Es un crimen De lesa humanidad Primero porque Es una mujer Segundo porque Es una jueza Y tercero porque Ella está Supuestamente Pertenece a un sistema De justicia Al cual Chávez Violó en cadena Nacional Y la sentenció A 30 años Y exigió Pena máxima Y ahí está el video En la red Pero le quiero Dar una respuesta A la señora Que muy amablemente Comentó algo sobre mí Que ella a veces Me sigue Y yo tengo posiciones Diferentes Yo no tengo posiciones Diferentes Señora Lo que pasa Es que cuando yo Critico la oposición Lo hago Porque tengo Los pelos en la mano Y lo hago Porque yo He estado En esa posición He trabajado Por ello He trabajado Por mi país Y he ayudado A que eso Cambie Pero cuando ese esfuerzo Usted lo ve echado A la basura Por intereses Monetarios Por intereses de negocio Porque son dueños Para que usted sepa Hay políticos Que están en la MUT Que son dueños De burdeles Hay políticos en la MUT Que son dueños De casinos Hay políticos Y empresarios En la MUT Que tienen negocios Con el gobierno Y reciben dólares Preferenciales Eso no puede seguir La política Es una vocación De servicio Como es un médico El fin de un médico No puede ser Yo voy a hacer cirugía Oncología O voy a hacer cualquier Traumatología Para hacerme rico Que lo diga el doctor Martínez Que está ahí Los médicos Tienen un Juramento Que primero Es servir Al bien Del ser humano Los políticos Son igual Los cura Es el militar Y que quiera ser millonario Que sea empresario Que se haga como Steve Jobs Que haga como Warren Buffett Que sea como Cualquiera De estos señores Que sea como Cualquiera De los empresarios Venezolanos Exitoso Pero porque se meten A militar Para hacerse millonario Porque se meten A político ¿Por qué? Que hay tantas carreras En la universidad Hay tantas buenas universidades ¿Por qué? Porque ¿Sabes por qué? Porque la corrupción Es más fácil Porque no tener valor Es mucho más fácil Porque insultar Y maltratar Es mucho más fácil Porque ser básico Como ser humano Casi prehistórico Es más fácil Entonces El venezolano Como yo lo dije La democracia Es un músculo Que tenemos Que elaborar todos Como hay que dar La respuesta De la señora A la jueza FIUNI Que hay que dársela Porque el país Ella se la merece Independientemente Del cuestionamiento Que haya que hacer A quien sea La jueza FIUNI Merece respeto Trato Es una mujer digna Estaba ejerciendo Su cargo Y un presidente Que estaba ir respetando Lo que está inscrito En la constitución No era su atribución Enjuiciar En público En cadena nacional Frente un poco De burócrata Y frente al país A una dama Y insultarla Como lo dice Y esa señora Nunca Tuvo hasta el día de hoy No ha podido Ni salir en televisión A decir una palabra A favor de ella Y ha sido vejada Maltratada Humillada Y el pueblo Silencio Los líderes ¿Qué líderes? Aquí le reclamo También a la iglesia ¿Qué líderes? ¿Cómo pretenden Que vayamos a la misa O a la iglesia? Cuando nuestros líderes Espirituales No salen A protestar Por la vejación Y el maltrato Pero te voy a decir Algo más Y a los oyentes Son a los 200.000 Familias Que han perdido En 14 años Un familiar En la calle Yo te voy a contar El 23 de abril Del año 2010 Yo dejé una señora Que tenía 16 años Trabajando conmigo Que estaba cuidando Que había Criado conmigo Un domingo En la puerta Del metro Y ella fue A Turumo A las 10 de la mañana Le agarró una banda Como un escudo Y le dio un tiro En la frente Yo tuve que Para que recogieran El caballer De Petra Se llamaba Petra Pérez Tenía un hijo De 11 años Venezolano Y esa señora Le dedicó Al país Su esfuerzo Su hijo venezolano Ahora tiene 17 años Y ese niño Lo que ha hecho Es llorar Todos los días Por la muerte De su madre Como eso Hay 200 mil familias Y esa señora Y yo para buscar A Petra En la calle En Turumo Tuve que pagarle A la PTJ Porque no querían Recoger el cadáver Y yo no iba a decir A Petra Se pudriera En el asfalto De Turumo Y cuando llegué A la morgue Me cobraron Y cuando llegué A el cementerio Me cobraron Porque es un país Enfermo País Enfermo Y si no pagas No te lo dan Broer Y eso no puede Seguir siendo Venezuela No puede Seguir Es una tragedia Que estamos viviendo Y nada más No puede ser Que en el país Hay 20 protestas Diarias Y las protestas No son contra Contra la oposición Son contra el gobierno De Chávez Que son los mismos Que votaron por Chávez Y nadie le da respuesta Entonces Seguimos ¿Qué quiere? Que nos sigamos Engañando Sigamos Diciendo Que todo lo que Hace la muta Es chévere Que todo lo que Está haciendo La iglesia Y los medios Es chévere Mentira Hay censura En los medios Que lo digan Los periodistas Que lo digan Los columnistas Que hay censura Hay autocensura Hay persecución Hay maltrato Que le pregunte A Berenice Gómez ¿Cuánta publicidad Le dan a ella? Berenice Gómez Que ya la gente No lo sabe Berenice tiene que cocinar El chico Y salir a vender comida Para poder mantener Su familia La mujer que tiene Toda la vida En el periodismo Mira yo te voy a decir Una historia Para que tú sepas Mi papá fundó La ADP Y el Instituto De Previsión Social Del periodista En el Chepino Gerrassi Yo perdí Mi papá Cuando tenía 14 años Y quedamos Todos huérfanos Sin dinero Porque mi papá Era un empleado De 15 y 30 De los cuales No le pagaron Su jubilación Y lo digo Públicamente Y que Miguel Enrique Menerete Si es mentira Lo que yo estoy diciendo Y te voy a decir Algo más Berenice Gómez Con mi papá Recogieron plata Para salvarle La vida A José Vicente Arrangel Que me lo desmienta O que me lo diga Y Berenice Gómez Hoy no tiene Ni que comer Y el país No la apoya Porque le da culillos Porque ella dice La verdad Y los empresarios Ninguno Le dan una propaganda Ni le dan una publicidad Y esa pobre señora Tiene que estar cocinando Le roban el carro Le maltratan Le humillan Me persiguen Entonces es un país Que no es solidario Ni con su propio periodista Chico Entonces que vaina Es lo que está pasando Ni una Alguien A críticarme a mí Primero Véanse con el pego A ver Críticame Yo si me critico A mí mismo Y asumo Mi responsabilidad Pero esto Se tiene que acabar Yo prefiero Estar solo No tener amigos Que no me digan Que son amigos míos Pero no voy a seguir Tapando a nadie En ese país Porque no vale la pena El país lo han dañado Lo han postituido Lo han destruido Se lo han saqueado ¿Y saqueado para qué? Para invertirlo en En higuerotes En apartamentos de luz Mentira Para comprarlos en Brickel O en París O en Nueva York O en Luxemburgo Para comprar Casa en la Riviera Para tener yates Parados De 200 pies 300 pies Para tener aviones De 26 millones Porque yo no veo Que los reales Que se roban Los invierten en Venezuela Yo no veo Que la bombilla Petaria haya mejorado Yo he hecho campaña En la bombilla Petaria Que alguien me diga Que no Que alguien que me venga Y me diga Que yo no me he metido En un barrio Petario En un barrio En Venezuela Que alguien no me diga Que a los 17 años Estaba haciendo campaña Por Piñerú En Carabobo Cuando ninguno De estos caras Cagaleches Estaban todavía Haciendo política Entonces Vamos a Vamos a Vamos a empezar A dejar eso atrás Pero vamos a construir Un país Pero tenemos que Construirlo Con gente Todos tenemos Todos tenemos Culpa Y esto no es Pasarle factura A nadie Aquí tenemos que Agarrarnos de la mano Como dice Carlos Ortega Bueno Todos Olvidar Borrón y cuenta nueva Y empezar a construir Un país Yo no tengo Problemas En sentarme Con Aristóbulo Yo no tengo Problemas En sentarme Con William Ojea Si vamos a construir El país No tengo Problemas En sentarme Con Leopoldo López Si vamos a construir El país Pero el Proyecto personal De Leopoldo López Que quiere ser presidente Sobre todas las cosas Llevándose por el medio Quien sea No se lo voy a aceptar Ahora si Leopoldo López Va a construir El país conmigo Y con los venezolanos Que queremos Vamos a echarle pierna Bienvenido Si Enrique Capri Le quiere echar Piena Vamos a hacerlo Pero yo no voy a salvar La tarjeta De Primera Justicia Ni color amarillo Ni los privilegios De Julio Borre No se los voy a salvar Hay que acción democrática Un partido histórico Lo han abandonado Lo han rechazado La maquinaria De acción democrática No ha sido utilizada En la última campaña Porque los adecuos Dan vergüenza Son penas Fueron culpables El pasado Que ignorancia esa Acción democrática El país le debe Acción democrática La educación Las autopistas Cantidad de cosas El voto de la mujer Que la gente se olvida Las cosas No leen historia Acopelemos También muchas cosas Entonces Tienen SARN Esos partidos No Los que tienen SARN Son los dirigentes Que manipulan La realidad del país Entonces Vamos a trabajar todos Vamos a hacer Vamos a sentarnos Para eso era El quinto congreso De la república Y para eso La asamblea nacional Es un foro De discusión Pero no podemos seguir Agrediéndonos Maltratándonos Robándonos Saqueándonos Destruyéndonos Asesinándonos Matándonos Y nadie ha respuesta Es esa vaina Que está aquí Hay unos generales En Venezuela Investigados por organismos Internacionales Y esos generales No le dan la cara Al país Y no tienen nada Que temer Porque no le dan La cara al país Y no le dan la cara A los organismos Internacionales Yo no puedo probar Que son narco Generales Pero si están En una lista Y no se atreven A salir del país Porque le van a meter Los ganchos Como dicen popularmente Entonces Si la deben Entonces Señores Vamos Vamos A trabajar Por el país Vamos Vamos a ver Para adelante Vamos a unirnos En Como decía Marquina Dejemos los intereses Personales Vamos a fijar Una estrategia ¿Cuál es la prioridad De enfermedades Vicio Vainas Toda clase De malas mañas Porque el chino Es tercera De cuarta No es el chino Que está metido En los mejores Puestos en China No No mandan obreros De cuarta Y de quinta Hay que quitarle El puesto Al venezolano Porque el venezolano Como lo desprecian Como Chávez Desprecia El pueblo venezolano Y su ministro Lo desprecian Sobre todo Jordani Que se la tira De venezolano Y patriota Prefiere traerse A los chinos Mira Jordani Los acuerdos con China Se le arrastraba Los chinos Le dicen Que es lo que tiene que hacer Que es lo que tiene que firmar Que me lo desmienta Para que yo Pegale Espernacale por la cara Todas las minutas De todas las reuniones Esteban Vamos a Esteban es el Perdón Te interrumpo Vamos a recibir Unas llamadas Que tenemos Que tenemos en espera No tranquilo Por el amor de Dios Al contrario Buenas noches Adelante Estamos al aire Bienvenido Buenas noches Paul Como estas Silfredo Buenas noches Doctor Gervasi Silfredo Buenas noches Esta tambien con nosotros El doctor Marquina Y Lucio Ah el doctor Marquina Buenas noches Perdón Y al general Este Rapidito Paul Quería En descargo De lo que Dijo la señora Acerca del doctor Gervasi Con todo respeto A la señora Este Mientras los venezolanos Sigamos en esa cultura El pasito Tum Tum Que Las cosas son buenas Por la mitad Y son malas Por la mitad Y no que son malas O son buenas Y empecemos Y empecemos a llamar Las cosas Por su nombre En Venezuela Vamos a vivir Toda la vida En ese mismo drama Porque el chavismo De lo que adolece ¿Verdad? Es de esa misma cultura De lo que es bueno Es buena una cosa Para ellos Pero es mala Para nosotros Entonces En esa En esa En esa En esa doble moral Es que Hemos devenido En ese desastre Que tenemos En ese país Y si Chávez Se llega a morir Este Como decía El 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 Señor Ortega Este Bueno No va a pasar nada No va a pasar nada Diferente Que lo que está pasando ahora Porque Es un Es un cambiar Para no cambiar nada Y bueno Este Y lo Y lo que dijo La señora Acerca Del Doctor Gervasi Este Yo desde que estoy Escuchando al doctor Gervasi No este programa Es en todos los que Que he tenido la oportunidad De escucharlo Siempre lo he escuchado En el mismo tono Y en ese tono Que Que Necesariamente Uno Se tiene que Sentir O uno se encuentra Identificado Porque Es como uno piensa Y como muchísimas veces Uno de pronto No se atreve a decir Por miedo A que O por temor A que te vayan a decir Que eres muy radical O muy duro Pero es la verdad Esa es la absoluta verdad Bueno Buenas noches Gracias Y disculpas Gracias Silfeo Muchísimas gracias Por participar Creo que andaba dando vuelta Una llamada más por ahí Si alguien nos quiere llamar Este es el momento 786 467 8213 786 467 8213 Teléfono aquí en Miami O el 0212 210 5087 0212 210 5087 Son las 11 y 14 minutos Hora del Este De los Estados Unidos Es decir 11 y 44 Hora de Venezuela Porque ya nosotros Estamos en horario de invierno A mi se me pasó Todo aquí en el programa Agradecer a nuestros hermanos Y compañeros De la organización Liberen los Ya en Washington D.C. Que están todos los días Dándose durísimo Con los derechos humanos A favor de las Américas Dirigido por la doctora Yuri López Liberen los Ya En Washington D.C. Trabajando siempre Por los derechos humanos Por los presos políticos Por los exiliados Y los refugiados www.liberenlosya.com Y arroba Liberen los Ya Guión de subrayado También agradecer A nuestros amigos De RapidVen Responsabilidad con Eficiencia Envíos desde Los Estados Unidos A Venezuela Y desde Venezuela A los Estados Unidos Teléfono en Miami 305-468-9667 Y en Caracas El 210-5017 Y la pizzería De Orlando Orlando Sí, la pizzería De Orlando 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 Nuestro Orlando Orlando Urdaneta Abrió una pizzería Aquí en Miami Y se llama La Pizza de Orlando Teléfono 1-888-675-7617 1-888-675-7617 Una pizza maravillosa Como esa pizza Exquisita Que se come O se comía No sé En Margarita ¿Se acuerdan Que uno iba a Margarita Y decía Yo no puedo pelar Una pizza de esa Bueno Esa es la pizza Que está haciendo Orlando La Vera Pizza Italiana New York Style Recibimos La siguiente llamada Buenas noches Adelante Estamos al aire Buenas noches Sí Al doctor Gervasi Quisiera hacerle Una pregunta Claro que sí Bienvenida Bueno, mire Referente A Capriles Enrique Capriles ¿Cuál es su opinión? Porque a mí me parece Que él Trabajó muchísimo Para la campaña Pero aceptó Muy rápido La pérdida ¿Verdad? Y aparentemente Según lo que estamos Escuchando La mut Algo pasó Pues Algo pasó allí Entonces A ver ¿Cuál es la opinión? Y en caso De que El presidente De la república Se ausente Por su salud O muera Este Habrán otras Próximas elecciones Y ¿Quién creen Ustedes Que será El candidato De la oposición? Muchísimas gracias Gracias por la llamada Por participar Doctor Gervasi El micrófono es suyo Bueno Muy breve Muchas gracias Bueno Muchas gracias a todos Por las cosas Que están poniendo En el Twitter Que realmente Emocionan Pero no es Yo no Lo que quisiera Es que Estas fueran Unas palabras De reflexión Que todos Entendamos Que tenemos Que trabajar Todos unidos Por sacar El país adelante Tenemos No hay El venezolano Perfecto No hay El líder Perfecto Tenemos que Todos Ayudarnos Entre todos Y sacar El país adelante Lo que pasó Con Capriles Señora Se lo voy a decir Muy claro Capriles Hice una excelente Campaña Este La vida No está hecha Solo de hechos Electorales Sino también De hechos políticos Si en el caso En los pantalones O en los zapatos De Capriles Hubiera estado Le garantizo Una persona Como Rómulo Betancur Otro líder Otro líder Cualquier otro Con la madurez Con el valor Con la endereza Con el coraje Suficiente Para entender El hecho político Que se sucedió El 7 de octubre Tuviéramos Tuviéramos Otro presidente Enrique Capriles Reconoció Sin tener Las pruebas En la mano Una derrota De la cual Él nos dijo Y nos dieron Toda la mesa En la unidad En la unidad Que hasta que no Se tuviera La última acta En la mano Que hasta que no Se hiciera La auditoría Ciudadana Que era el 52% De los centros Electorales Que hasta que no Se verificara Y se exigiera Igualdad De condiciones Igualdad De testigos En los centros De totalización Eso iba a suceder Cuando ellos Faltaron a su palabra Cuando ellos Violaron Sus propias Promesas No fuimos nosotros Ni fue usted Que me Está haciendo la pregunta La que le exigió eso Fue ellos Que lo pusieron Como condición Cuando ellos Faltaron a eso Ellos perdieron La batalla Y perdieron la guerra Porque Nadie va a negar Que Enrique hizo Una campaña Excelente Nadie puede Haber negado Que hasta El día 6 A las 12 De la noche De octubre Enrique se había comportado Como un excelente Candidato Y con Liderazgo suficiente Para gobernar El país En los 6 años Siguientes Lo que sucedió El 7 Y un minuto De la noche A los días Subsiguientes Para mí fue una tragedia Esa es mi opinión personal Mi análisis es Que no tuvieron La visión política No tuvieron la visión El hecho histórico De haber Tomado Las riendas De un hecho Donde todos los ojos Del mundo Estaban viendo Venezuela Donde había testigos Internacionales Donde habían Miles de venezolanos Respaldando Y representando La alternativa De Enrique En las mesas Y a menos de una hora Él salió Y dijo Perdimos Todo el mundo abandonó Las actas Que se publicaron En las páginas web Fueron 3 semanas después Esas actas Son traídas Del CNE No son las actas Que recogieron los testigos Porque los testigos De nosotros Todos se desaparecieron Cuando le dijeron Que habíamos perdido Entonces Eso es un irrespeto A lo que se prometió Él tiene una responsabilidad Ahí Porque es el líder De la oposición En ese momento Y la mesa En la unidad También tiene una responsabilidad Un poco menor Porque bajo el mando Del candidato De esta La mesa En la unidad Ahora Yo no voy a decir hoy Que Enrique Le dieron plata Porque eso sería Un absurdo Y yo no lo creo Yo lo que creo Que no tenía La madurez Ni el guáramos Suficiente Para el hecho político O no se habían preparado Para lo que estábamos viviendo Si Chávez Le voy a decir esto Si Chávez Hubiese estado En los pantalones Enrique Capriles Chávez estuviera gobernando hoy Si hubiese sido Enrique Capriles Porque no hubiese perdido El hecho político Y el momento histórico Para hacerlo Si Chávez solo Con una palabra Con por ahora Llegó a ser presidente De la república Imagínense con la oportunidad Que tuvo Enrique Las elecciones No se ganan Solo con votos Eso Porque Si se ganaron Solo por votos Entonces no podríamos Vivir un proceso electoral En la desventaja Que tenemos Con el CNE En la desventaja Que tenemos Con el régimen Cuando el régimen Nos pone una Cactahuella Que solo Trabaja Para la movilización Del uno por diez Del PSU Y nosotros lo aceptamos Entonces no estamos En igualdad de condiciones Porque nosotros También podemos poner Nuestra cactahuella Para la movilización De la oposición Entonces ya no hay Dos cactahuellas Y no habría tres Entonces está la cactahuella Que le dice Al PSU Quien votó Y habría la cactahuella Que le dice La oposición De su uno Porque a quien votó Pudieron buscarlo Traerlo por la oreja Y ponerlo a votar Como hicieron ellos A ellos no les importaba Si la oposición votó O no A ellos lo que les importaba Son los ocho millones Cien mil Inscritos en las misiones Y en el gobierno Empleados públicos Que fueron a buscar Por la oreja Que a las dos de la tarde Ya sabían Quien no había votado Quitaron esa cactahuella Y fueron a buscar a la gente Para lograr los votos Que tuvieron Entonces Es un sistema chino Que usan los chinos Para controlar los cantones Con código de barra Tridimensional Eso no es nada Innovador Ni traído de Marte Eso es Un sistema De organización Que en la época Buena acción democrática Se llamaba La operación Galope La operación satélite La operación Mosca Que eran maquinarias Electorales organizadas ¿A quién le dieron La maquinaria electoral Esta vez? A Leopoldo López Que Leopoldo López Todos los días decía Tengo el 100% Tengo el 87% Tengo el 93% Nunca nos dijo la verdad Nunca nos enseñaron Las actas Sino tres semanas después Después que todos nosotros Pasamos tres semanas Después del 7 de octubre Pegando gritos Que nos enseñaran Las actas Los técnicos Como los señores De data Y eso A todo el mundo Lo llamaban de todo ¿Qué les costaba Sentarse y reunir con ellos Que ellos plantearan Su punto Y se tomaran en cuenta? No les importaba No les importaba El gran reclamo El gran reclamo De ellos Era que precisamente Ni siquiera Les habían dado La oportunidad De abrirles la puerta Para escucharlo No importa Después que no les pare Hubiera sido importante Que les pararan Pero ellos decían Bueno No importa Después no me pares Pero por lo menos Ábreme la puerta Y déjeme explicarte Lo que yo tengo aquí Después verás Si lo tomas O no lo tomas En cuenta Eso era lo que Ellos decidían Pero lo más grave De todo esto Que vamos a ir El 16 de diciembre Vamos a ir a votar Otra vez los venezolanos Y nos volvieron A meter la cactahuella Esa que es Para la maquinaria De movilización Del PSU Y la oposición Es tan pendeja Que todavía dice Que si va Y que bueno Que no podemos hacer nada Pero entonces Señores Vamos a poner nosotros En otra cactahuella Para saber quién vota En la oposición O no vota en la oposición Porque hasta reconocen Que está conectada Vía Bluetooth Con una base de datos Que está cruzada Con todas las misiones Entonces Eso no es Un cuento de fantasía Eso no es nada Lo sabemos Y vamos al matadero Quiero Ajá Perdona Para concluirte Sí ¿Qué opino yo? Que Ese liderazgo Le falta Yo creo Que Enrique Caprile Es un hombre íntegro Pero No es todavía No está No estuvo Y no está Lo suficiente maduro Para poder Llevar la rienda De un país Nosotros necesitamos Yo creo que Carlos Ortega Es un líder Que podría llevar Tranquilamente La rienda Del país Yo creo Que en Venezuela Hay líderes Como Eduardo Fernández Hay líderes Hay muchas personas Incluyendo Hay gente que me va a decir Que yo estoy loco Lo que yo voy a decir Pero yo creo que un tipo Con la experiencia Y la madurez Henry Ramos Es un tipo Es un tipo que podría llevar Mejor la rienda Al país Enfrentarse En cualquier situación Yo creo que hay Venezolanos Pero Que cada cosa Tiene su momento Y su timing Pero lo que no podemos Seguir Es que cada vez Que se nos presenta Una oportunidad Salimos corriendo Como unas Como unas gallinas Todo corriendo Señores Que a Chávez Chávez Convierte sus fracasos En triunfo Yo estuve Yo estaba Yo fui cuerpo presente Del golpe de estado de Chávez Contra él Cuerpo presente Y Chávez Era una gallina Esa que se Pero que aprovechó Una derrota Y la convirtió En un hecho político Y después lo convirtió En un triunfo En menos de 6 años Chávez era Presidente de la república Betancur Pasó más de 30 años Dándole vuelta al país Sembrando una vaina Que se llamaba Democracia Primero comunismo Democracia Para llegarse Presidente en el 58 Y cuando arrancó En el 28 Quiero Quieren salir En Globovisión En Televen En Benevisión Agarro un micrófono Aprenderse Una clase oratoria Y al día siguiente Quieren ser Y después Quieren ser presidente Y no conocen Los barrios del país No conocen la realidad Y ahí Chávez Tiene razón Es que Chávez Los conoce Porque Chávez Viene De ese origen Y él tampoco Conoce el país Chávez nunca pisó Un barrio Chávez fue un privilegiado De la familia Plaza media De Varina Chávez nunca se metió En un barrio Iba a las plazas Públicas Chávez Dile a Chávez Que se meta En la escalera 13 De la bombilla Chávez Aquí Pero quisiera Escuchar El doctor Estoy disfrutando Este excelente Debate Yo también Pero Exactamente Yo estoy aquí Escuchando Este Y me ha dado A clase Maritón Felicito Este Ah Lucio También estaba Con nosotros Yo pensé Que Lucio Estaba durmiendo Ya No Negativo Estoy aquí Escuchando La excelente Intervención Este Que no vale La pena Interpretar Porque realmente Estaba hablando Claro No Porque como recién Lo quisimos hablar Lucio Lucio Y no Nos dejó así Como abandonados Aquí Descabezados Yo también Yo también Hace Muchísimo tiempo Que teníamos Mucho deseo Y creo que Mucha necesidad De escuchar A Esteban Sobre todo Porque Esteban Viene de un Trabajo Arduo Fuerte Entregado Y Entiendo que Su sensación Y su sentimiento Es bastante Bastante fuerte Y yo creo que Interpreta Lo que muchos De nosotros Lo que muchos Nosotros sentimos En ese momento Y seguimos sintiendo Pero ahorita Quisiera escuchar Al doctor Marquina Doctor Doctor Marquina Quisiera Quisiera Escucharle Una conclusión Un cierre De todo lo que Hemos hablado Que usted redondeara Un poco Sus ideas Con respecto A todo lo que Hemos manejado Esta noche Bueno Mira Es una realidad Chávez Lamentablemente Es pasado Ya en este momento Es pasado Creo que El país Va a continuar No creo No creo que La expectativa De vida De Chávez Sea más De tres A seis meses Es más No creo Que llegue A seis meses De vida Van a ser Unos meses Difíciles Donde va a ser Falta una oposición Bastante Fuerte En la calle No sabemos Ni siquiera Si va a poder Asumir El gobierno El 16 de enero Es muy probable Que no vaya a votar En las elecciones Es muy probable Que van a tener Cierta ventaja A los candidatos De la oposición De la unidad Y es importante Que ellos aprovechen Esa ventaja Que tienen De que Chávez No va a estar En la calle Y van a tener Que tener más presencia En la calle Y participar Más activamente Pero se hicieron Un análisis Bastante importante Y creo Lo que decía Esteban Gervasi Totalmente de acuerdo Creo que deben Desaparecer Las posiciones Individuales Bueno Muchísimos casos Que mencionaron No quiero nombrar A nadie Pero deben desaparecer Las posiciones Individuales Y comenzar A pensar Mucho más En el interés Colectivo De la oposición Mira La mesa De la unidad Por ejemplo Ha tenido Muchas críticas Y ha tenido También cosas Aciertos Han tenido Cosas Cosas buenas Logró la unidad De una candidatura Y logró Ciertas cosas buenas Pero al mismo tiempo Los individualismos Se han mantenido Muy aisladas Muy alejadas De ciertos liderazgos Dentro de la oposición Y creo que Mira Ahora en este momento Yo creo que Muchos vamos a tener Que renunciar Al nombre De partidos Políticos Estar todos juntos Y trabajar Todos juntos Lo que decía Esteban De acción democrática Me parece Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Esa maquinaria De Venezuela Creo que Venezuela Un presidente adecuado De que Chávez De que Chávez De que Chávez es invencible Oye La gente Una persona Chávez es un ser humano Como cualquier otra persona Hoy me he comentado Hoy me he mandado Una gente Es imposible Que Chávez Está enfermo Chávez va a reunirse Con la FARC Mira Chávez es un ser humano Igual que yo Todos tenemos que enfermarnos Y tendremos que algún día morir Y eso es una realidad Lamentablemente En Venezuela Chávez le ha cambiado Mucho la cultura A los venezolanos Y ha hecho que lo vean Como una persona Invencible Como un ser humano Que lo puede todo Y eso no es cierto Eso no es posible Chávez es una persona Llena de efectos Un gran actor Nos ha engañado A todos Por muchos años Y pues Ha mantenido el país Se ha sostenido A través de una mentira A través de un engaño Y a través De una cultura populista Que lo que ha hecho Es destrozar El aparato productivo De Venezuela Y bueno Destrozar inclusive Nuestras raíces morales Tan arraigadas Como las teníamos Y todo a cambio De cuánto valgo Y cuánta humedad Y cuánto recibo Lamentablemente Ha sido Parte del problema Que nosotros tenemos Y bueno Te lo repito Optimista Contento De que el país Puede alguna vez Salir adelante De que ya De que vemos Por lo menos Un poco De vientos De cambio Dentro del país Y bueno Vamos a ver Qué pasa Que sea lo mejor Para el país Y bueno Vamos a esperar Doctor Marquina Oye Lucio Ortega Gracias a los Gracias a ti A los oyentes Mira Paul Este Yo De hace muchos años Mi profesión Me permitió Viajar por todo el mundo Y donde yo iba Siempre había un talento Que resaltaba Y cada vez que preguntaba De dónde era ese talento Era venezolano El doctor Marquina El doctor Marquina Es un talento En el área Donde él vive En su profesión A nivel nacional En los Estados Unidos Vemos gente como tú Vemos gente Donde tú vayas Actores Cocineros Artistas Bailarines Dubamel Gente como O sea Donde tú hay Hay un talento venezolano Tuve gente como Herbert Torres En Washington Ve gente Gente que Que ayuda a otros países A salir adelante Y en Venezuela No se utilizan Se desperdicien Y si se van a utilizar Los politizan Yo el otro día Vi una foto De José Antonio Obrego Que me dio un dolor horrible Porque es una persona Que yo quiero Es una de las personas Yo tuve la oportunidad De viajar con él He estado con él En Roma Estoy hablando Hace 25 años Cuando José Antonio Estaba empezando Que Carlos Andrés Pérez Le metió a ese general Para ayudarlo Con el sistema de orquesta Porque la gente Cree que fue Chávez Eso viene En los gobiernos Adeco Por cierto De la Cuarta República Y veo a Dubamel Pegado al lado De Jagua Que el único Demérito de Jagua Es que ese arrón Y se dé el frente Francisco de Miranda Ah yo no demérito El mérito De Dubamel Pero oye El talento También se puede Equivocar En alma Entonces Hay que Despolitizar El país Hay que ponerlo mejor Porque yo Para utilizar a Dubamel Tengo que politizarlo Porque yo tengo que Llevar a Dubamel Un acto político De campaña Del estado Miranda Y los venezolanos Yo el otro día Le dije a una señora En una arepera Señora Que vergonza De Dubamel En un acto político Mirana Que vas a criticar Dubamel No yo me lo estoy criticando Pero el que está El que está contaminando Ese talento Esa belleza Ese esfuerzo Ese trabajo De miles de niños En un acto político No es No es Este va a ver Así que lo está haciendo Señores No se prostituyan No se prostituyan Es como que si Yo tengo Yo tengo unas manos Milagrosas Como cirujano plástico Como cirujano general Para salvar a un niño Vamos a poner De una De una pendicita Y yo estoy hablando Aquí pendejada Porque el doctor Marquine No sé Porque es el que Sabe medicina Entonces cuando me traen El niño No sé Es de qué partido Entonces me llevan A los actos del Pesú Me ponen las manos Al aire Me la bendicen Porque yo soy El cirujano del Pesú Señores No prostituyan La belleza Del pueblo venezolano No puede ser Que tú te pones Tú te metes ahorita En el internet Y de YouTube Y los videos Que hay de los barrios De violencia De pistola Te mato Te asesino Te destrozo No puede ser Hay uno que se llama Petare como Pakistán Vean el terror De ese video Lo que representa Estas excelentes Excelentes artistas Pero es una realidad Que está sucediendo En el país Que la clase media Y la clase política No quiere ver Y esa gente Es la que va Y nos atracan Nos matan Y ellos se matan Entre ellos Y no queremos A la educación Y el valor Es un celular Un Blackberry Un iPhone Salir a ruletear Secuestrar a una familia Meterle a un estado De angustia Y quitarle 50 mil 50 mil bolívares Fuertes O 20 mil dólares Entonces Todos vivimos En esa angustia Ningún venezolano Puede salir Y disfrutar a Caracas Ni puede ir a la colonia Tobar Porque lo secuestran Ni puede ir a Peguerote Después de las 6 de la tarde Porque le tiran una piedra En el camino Y lo atracan Entonces Eso es lo que queremos Seguir como país Yo creo Yo estoy convencido Que Aristóbulo Y Turi No quiere eso Yo estoy convencido Que Leopoldo López No quiere eso De repente Lo que pasa Es que ellos No saben Cómo hacerlo Entonces Nosotros tenemos Que enseñarlos Y exigírselo Porque yo no puedo creer Que los políticos Que tenemos en el país Dirigiendo cargos De la administración pública Sean tan brutos De darle una casa de tercera A los habitantes De Venezuela Que sean tan brutos Que quedan 200 mil 20 mil muertos al año Entonces Algo está pasando Hay una desconexión Con la necesidad Del país Nosotros tenemos que Ocuparnos De los problemas Los políticos No están escogidos Para hacer Son un concurso De belleza Si ellos quieren Participar Y tienen un problema De ego Que se metan En el mister Venezuela Que se metan En el mi Venezuela Que va Omer Sosa Los orienta mejor Pero Señores Si se meten A políticos Para servir A la sociedad Para servir A la gente Más necesitada Cuando en Venezuela Se radicó El paludismo En los años 60 Que lo digan Los historiadores Y la gente Que vivió En esa época Era un esfuerzo Mancomunado Del MOP Del Ministerio De Sanidad Y de cada uno De los venezolanos De los ganaderos De los industriales Porque nadie Quería tener paludismo Igual pasó Con el mal de Chaga Cuando en Venezuela Había El terremoto De Caracas Del 68 Todos los venezolanos Me acuerdo Que mi casa Donde yo vivía Que vivía en una casita Del Banco Obrero En la floresta Porque era una urbanización De clase media Empezando Mi casa Nosotros no tuvimos Que ir para Valencia Porque mi casa Se la entregaron A un comando Para que Mi casa Fue a un centro De operaciones Porque los palos grandes Habían caído Un poco de edificio Y en Altamira Entonces Había una voluntad Como dice Que el otro Todos nos ayudábamos Todos nos respetábamos Yo jugué A mi noche Con la mesa Con Caldera Con Humberto Chelli Estaba Pepe Piñerúa Y se respetaban Se hablaban con cariño Con respeto Yo vivía hablando De guiso Ni vamos a tripe Ah, si se aprovecharon Los que estaban Administrando con ellos Algunos Si Yo no voy a destapar La corrupción De la Cuarta República Porque sería bien bruto Entonces Hay talento Hay esperanza Marquina Lo acaba de decir Colombia En una tierra De más de 50 años Un país Partido Por clase Gente torturada Perseguida El narcotráfico El terrorismo La venta y trata De niñas De blancas Yo adelante En ocho años Con un presidente Como el presidente Uribe ¿Por qué los venezolanos No podemos? Quiero que nos merecemos ¿Otro Chávez más? ¿O nos merecemos Otro 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 Es el premio Que nos merecemos Vamos a escoger Un administrador Vamos a escoger Un político serio Gente Gente que Realmente Y vamos a ayudar A los políticos A mejorar su calidad Ahí tenemos mujeres Como María Colina Machado Chicos Una mujer valiente Una mujer Preparada Emprendida Que tiene ganas De ayudar De gobernar Ahí tenemos Mira Vamos a poner un ejemplo Más claro Diego Arria Diego Arria Es un señor Que se le criticó Se le habló De corruptos Que se robó Que se los porrones Que se los autobuses Chicos ¿Quién tiene dudas Que Diego Arria No le ha pagado Al país más De lo que pueden decirle Que le ha dicho Diego Arria Le robaron su fin Que chico Que le costó su esfuerzo Que la trabaja Yo pasé más de una vez Por ahí Me paré Compré una mermelada Una cosa Yo no vi ahí A Diego Arria Con un látigo Sentado Un caballo blanco Como dice Chávez La oligarquía No, no Chicos Lo vi Emparrado De bosta de caballo Y de ganado Trabajando su finca Y he visto Diego Arria Caminando el país Completo Llevando mensajes De esperanza Y de unidad En el país Y hablándole claro Al país Y diciéndole las cosas Como son a Chávez Y hoy fue a Daya Eso se lo tiene El país Está haciendo su labor No, pero los venezolanos Queremos al líder Que caiga del cielo Puritano Que nunca haya tirado Una piedrita Eso no va a existir No va a existir Escogieron a Chávez El presidente Que tenía dos golpes De Estado Y un poco ha muerto Y nadie dice nada Entonces ¿Qué vamos a decir? ¿Qué pasa? Por Dios Vamos a buscar a la gente Que tenga la voluntad De echar para adelante A mí no me importa Si es chino Blanco Negro Amarillo Azul Rojo No me importa A mí lo que me interesa Es que la pueda aportar El país Y sobre todo Esteban Lo que no nos puede importar Lo que no tiene que ser Para nada importante Es si uno está O no está En la lista De los que lo pueden hacer Uno tiene que impulsar Los que realmente están preparados Para que uno vaya incluido En un crecimiento país Dentro de eso Pero no puede estar El egoísmo también De que si no soy yo No es nadie O si yo no llegué Al presidente Entonces tengo que ser gobernador Y si no alcalde Y si no aunque sea concejal Pero yo tengo que estar ahí En la movida Esa no es la forma Pero si uno Lo dice Lo dice A viva voz Si empieza a exigirlo Ellos empiezan A recoger Lo que pasa Es que ellos se acostumbraron A que nadie les reclame Y cuando uno Les iba a reclamar Entonces Te lanzaban La policía ¿Tú crees que a mí No me lanzaron Y a mi mamá Y a la gente La floresta Más de una vez Nos trancaban la puerta En la cara En el consejo municipal De Chacao y de Sucre Cuando íbamos a reclamar Que se estaban invadiendo Estaban montando Un embajado ilegal Estaban montando Una broma ilegal En la floresta Y nosotros peleábamos Y al final Tenían que hacer Lo que los vecinos querían Que era la mayoría Que eran los que los ponían ahí Y eso Es lo que llevó A la descentralización Eso fue lo que creó Con una señora Que se llamaba Ana María Ruggeri Que era la directora De la escuela de derechos Públicos De la central Y Jorge Pavón Escribió la ley De Municipal De administración municipal Que llevó A la descentralización Del país Porque a la gente Se le olvida Que los gobernadores Y los alcaldes Se nombraban a dedos Y ahora El pueblo Lo puede escoger Y lo podemos perder Porque Chávez Quiere nombrar Es secretario De la presidencia Que se llaman comuna Y que no lo va a escoger El pueblo Lo va a escoger Chávez Porque él no va a decir Que lo va a escoger el pueblo Pero acuérdense Que él controla el CNE Entonces Sabemos que el CNE Está imparcial Y no hacemos nada Entonces seguimos Yendo con el CNE Entonces no nos vemos Que nada Primero vamos a cambiar El CNE Vamos a crear la presión Ahí está en el Isto Mira En el 2000 Ese es el mejor ejemplo Que te puedo dar La primavera Arrancó hace dos años El presidente Isto está ahí Y lo están sacando ya Sí señor Está abusando del poder Sí señor Está abusando del poder El mismo que ellos pusieron El mismo que sacó Mubara Lo está sacando El mismo pueblo No lo está sacando De Estados Unidos No lo están sacando Los israelitas No lo están sacando Los hermanos musulmanes Lo está sacando el pueblo Sí señor Pero es un pueblo Que se decidió a cambiar Sí Y no lo van a parar Y no lo van a poder parar Ya probaron Ya probaron Ya probaron el sabor De la decisión nacional De ser parte De la decisión nacional Eso ya no lo van a poder parar No lo van a parar Se cansaron De que humillaran A los taxistas A los motorizados A las enfermeras A los empleados públicos Se cansaron De que hubiera Clases privilegiadas Porque tiene que ver Clases privilegiadas La clase privilegiada En todos los países Tienen que ser Los que trabajan Y se queman las pestañas Y trabajan con su esfuerzo Y trabajan 12, 14, 16 horas al día No los que saben robar más No los que se roban más Y se compran un apellido Eso no puede seguir siendo Venezuela Hermano ¿Sabes cuánto talento Hay en todas partes Del mundo venezolano Que puede estar produciendo Ingeniería Robótica Construcción Medicina Gastronomía Productos De primera Mira la harina pan La harina pan Ahora se produce En todo el mundo O sea Es una cosa loca Sí O sea No podemos seguir Yo lo que quiero Es un mensaje Positivo Positivo Venezuela Como dice Marquina Tiene talento Y vamos a salir adelante Pero todos tenemos Que poner de nuestra parte Tenemos que olvidarnos De lo político Tenemos que volver A lo social Que la unidad Sea en base A intereses colectivos Y no intereses individuales Que la política Se construya Para solucionar Problemas concretos ¿Qué vamos a hacer Con la inseguridad? ¿Qué vamos a hacer Con las cárceles? Y que todos Blancos Negros Chavistas Adecos Copeñanos Comunistas Masistas Toda esa vaina Empujen A ver Cómo resolvemos El tema De la cárcel Y si Tenemos una Ministra corrupta Todos empujamos Para sacarla Y juzgarla Pero lo que No podemos seguir Es tapando Porque es mi pana Porque es mi amiga No, que tú sabes Me va un guiso Ya la que me da La entrada De los controles De las puertas Para poner los aparatos Que no van No vale Ahí todo el mundo Se tapa Mira La empresa privada Está corrupta Tú vas a buscar Un dos dólares Es el Saime Yo no sé Ni cómo se llama Esa broma Saime Y tú tienes Que tener panas En los bancos privados Para que te lo toren Y se dé la macolla De la banca privada O sea No es el gobierno Nada más Es la empresa privada Corrupta Y tú vas a los puertos Es corrupto Y vas a una clínica privada Y le das a la enfermera Unos reales Entonces te vas a la factura Porque te sacó La froma Que te anotaron Que te metieron Entonces El país No puede seguir Bajo valores Que son los antivalores El país Tiene que ir Otra vez A la licencia Al esfuerzo Uno tiene que enseñarle A sus hijos Que hay que trabajar Que hay que educarse Que hay que prepararse Uno tiene que respetar Las canas Abrirle las puertas A la señora Cuando viene una señora Parada en el metro Darle la silla Cuando viene una señora En un autobús Darle la silla Cuando una señora Va a pasar la calle Pase primero Agarrar a una señora De la mano No, entonces estoy pendiente De cómo le abro la cartera Para quitarle los reales No, para comprarme un chifre ¿Qué es eso? Entonces Tenemos que hacer Un esfuerzo Y exigirle No podemos seguir discutiendo Que BTV Siga pasando Es que eso no tiene discusión Vamos Cerramos esa vaina Nos paramos Doscientos venezolanos En la puerta Hasta que nos cierran Esa vaina No nos vamos Sin faltar respeto Sin golpear Sin quemar ningún carro ¿Qué hay necesidad Que un tipo se para Un drogadicto Insulta a la gente A quien le da la gana Y nadie dice nada Y todo el mundo Se cala su ofensa Y él anda con 16 guardias Para la que se lo pagamos nosotros ¿Qué hay necesidad? Ay Dios mío Se tiene que acabar Se tiene que acabar Eso se tiene que acabar Disculpa que me haya extendido Tranquilo Es un momento Una oportunidad Que uno tiene que decirlo Porque a veces Uno siente que Que perdemos Uno mismo pierde el norte Y no puede perder ¿Cuándo comienza Esteban Gervasi Y su programa Aquí en Radio Next? Yo tengo entendido Que eso ya estaba listo ¿No? No, no Yo no compito Con el general Ni de Milagro No, pero Yo prefiero Ser invitado en general No, no, no No me está en problema Bien, Esteban Gervasi Yo no estoy en cuenta De la entrevista Tuya Esteban Pero es que Te felicito Así es una clase De la entrevista A los comentarios Que estoy teniendo A través del sitio Son excelentes Esteban Gracias por acompañar Por acabar Me acompañando Esta noche Muchísimas gracias Esteban Por habernos acompañado Esta noche Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Por oírme Disculpenme la grosería Disculpenme la emoción Pero Es parte De la belleza Venezolana Ahora Nos respetamos Y al final Lo queremos Te puedo hacer Una preguntita Te puedo hacer Una preguntita Cortica Para terminar Yo escuché Yo escribí Hoy en mi En mi Twitter En una de esas Extrañas ocasiones En las que yo entro A Twitter Yo escribí Yo conjugué El verbo Conspirar Y puse La primera Persona Yo conspiro Segunda persona Tú conspiras Y eso Para el gobierno Es malo Sin embargo Las conjugaciones Él Él conspiró Y ellos Conspiraron Está correcta Porque esa es buena Y la otra es mala Ol Mira Te voy a decir Algo más claro Porque como este programa Lo están grabando ellos Lo están oyéndote en Cuba Ajá Yo sí compiro Para sacar Yo sí compiro Para sacar Los narcos generales Yo sí compiro Para sacar Los corruptos Y yo compiro Contra todo Lo que ha hecho Daño a mi país Y así sea Con lo que sea Yo hago Yo hago una guía social Porque al final Las sociedades No se construyen Con armas Ni con plomo Pero si son necesarios Hay que usarlas Porque ellos Las usaron Ellos usaron Las armas del pueblo Las armas que le otorgó Un juramento Para tomar el poder Oxenamente Porque después Después de tantos años Del golpe de estado Del 92 Del 4 de febrero Y el 27 de noviembre El país no puede decir Que ese esfuerzo Valió la pena Porque lo que sembraron Lo único que ellos te venden Triunfó la revolución ¿Qué revolución? La revolución De 200 mil muertos La revolución De que faltan Más de 2 millones Y medio De viviendas La revolución Que la gente Se mata en la carretera Porque está llena de huecos La revolución Que no hay dólares Ni para comprar los empaques Para meter la comida No hay No hay para comprar medicina Ahí tenemos en general La revolución De Suscriter buscando medicina De la violación De derechos humanos De la violación De los presos Yo siempre puedo decir Que la revolución triunfó Que la hija Echa de viaja Por todo el mundo Y Pastor Maldonado Se gasta 372 millones de dólares En antojo Porque tiene Un familiar En pereza Yo si te puedo decir Que los privilegios De la familia Chávez Y de los burócratas Del gobierno Yo si compito Contra eso Que me metan Mira Paul Que me van a hacer Me van a matar Me mataron Vendrán 50 mil cargos Como yo Se acabó Y mujeres como María Corina Y gente como otro Y gente como tú Como el general Como Carlos Ortega Tu crees que ellos Van a pagar el mundo Maltratándonos Eso 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 es pendejada Paul Ese es el miedo Que te meten Estos psicópatas Cobardes Que usan las armas Para coger Pero son más Cobardes Son unas gallinas Gallinas Buenas noches Esteban Nos encontramos Nos encontramos Nos encontramos La semana que viene Estevita Nos encontramos La semana que viene Chao Un abrazo Un abrazo Chao Buenas noches Gracias a usted La semana que viene Esta noche Vio que Los comentarios De ti Te son excelentes Vio que no No nos Extraño Nadie A usted Y a mí No le hago Por favor Estamos como La guayabera Renunciémosle Le puedo hacer una pregunta Cortica El pueblo La sociedad civil La gente Está finalmente Arrechándose Perdóneme la expresión Dominguera Yo creo que Es el vato Ajá Y por ahí viene Un tren Que no lo paga nadie Ah bueno Y ese tren Se va a llevar Más de uno Por delante De lado De lado Bueno Recuerden eso Que viene Un tren Y ese tren Viene sin su tren Así como los vivimos Los que tenemos Cáncer de Chávez Y los que el tiempo No le queda Viene sin su tren Que no lleva A los corruptos Y a los que De una oposición Nos encontramos El martes De la semana Que viene Lucio No mediante Hoy Que no puede haber Sorpresas Al martes ¿Perdone? Que puede haber Sorpresas Al martes Puede haber Sorpresas Al martes Bueno Y si Si vienen antes Pues nos Nos conectamos Nos contactamos Antes Como no Buenas noches Gracias a todos Los que escuchan Muy buenas noches Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos La gente De la radio Digital de España La gente Que nos llaman Que siempre Se vienes De nosotros Si señor Muchas gracias Buenas noches Muy buenas noches Queridos amigos Muy buenas noches Lucio Gracias Por darnos La oportunidad Nuevamente De compartir Este espacio Hoy en un programa Extremadamente Importante Que dentro De aproximadamente Unos 3 a 5 minutos Estará pues ya Dando vuelta A través de las redes Sociales Para que ustedes Lo puedan escuchar Y reescuchar Con toda la calma Que ustedes lo quieran Atender Muchísimas gracias De verdad Por habernos acompañado Gracias a los hermanos De Libérenlos Ya La Organización De Derechos Humanos De las Américas Desde Washington D.C.